¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Joanástico el Aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la primera edición del podcast de la serie de The Last of Us. Hemos visto ya la reacción al primer capítulo de la nueva producción de HBO. Hemos visto lo que es la primera parte del análisis del capítulo. No nos ha dado tiempo para hacer la segunda parte, pero caerá, no tengáis ningún problema. Y ya sabéis que siempre, después de la previa del capítulo, después de la reacción, después del análisis, queremos rematar, poner la guinda del pastel con un podcast, con un podcast con dos personas de la comunidad que han mamado mucho el rodaje, igual que yo, que si rodajes, que si fotos, que si todo, todo el lore del rodaje está en esas dos cabecitas más en mi cabezón, que es más grande porque soy un cabezón. Y siempre queremos acabar de adornar este podcast con el invitado estrella, esa persona que está fuera de la comunidad, que vive mucho The Last of Us, que le gusta The Last of Us y que está en el mundo de la comunicación, en el mundo del periodismo, en el mundo de la crítica de las series y de los productos televisivos. Y en esta ocasión, pues, el invitado de hoy es el bueno de Nacho Requena, que lo podéis encontrar en su perfil de Twitter, Nacho Moll, lo podéis encontrar en su canal de Twitch, Twitch.tv también, Nacho Moll, no me enrollo más, gente, amigos, queridos, amados, deseados, Esther, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Kumai, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Y a la derecha del todo el bueno de Nacho, Nacho Requena, agradecido porque estés aquí, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, ¿qué tal a vosotros? Muchas gracias por la invitación. Aquí, os lo he dicho antes y es la verdad, o sea, aquí hay que hablar de Joel y Eli. Sin problemas. Me encanta, no va a haber ningún problema en ello. Claro, Nacho, tienes el lore de tu comunidad, de tu canal, de una vez al año rejugarte el primer de las Tofas, el año pasado, el 2022, ¿qué fue? ¿Remaster o remake? No, no, yo juego el remaster, o sea, juego el remaster y de hecho me gustaría... O sea, fue el juego que me he ido rejugando año tras año, desde 2014, o sea, el primero que me jugó, obviamente, fue cuando salió literalmente en junio de 2013 y ya se ha quedado del remaster. Lo he dejado ahí y es como que me parece que es la versión que mejora una a todo, ¿no? Es como que, al menos para mí, ¿eh? Es mucho más cómodo poner la Play 4, la verdad. No, sí, sí, no, y que, ya digo, siempre me ha dado la sensación de que es realmente el juego que quiso sacar Nauti 2, ¿no? Que lo sacó para PS3, obviamente, porque había que sacarlo para PS3, ¿no? Pero, si os paráis a pensar, solamente seis meses después salía PS4. Y yo creo que realmente en la cabecita de Nauti 2 había un... Esto va a salir en Play 4 y es nuestra versión realmente buena. Lo que pasa es que hay que aprovechar los 88 millones de ventas que tuvo PS3, ¿no? Eso no se puede... Los dineros. Los dineros, lo dijeros. Los dineros. Hombre, hay que pagarle, hay que pagarle. Entonces, claro, ahí está un poco la película, ¿no? Y me lo rejuego todos los años. Y el año pasado lo que hice fue un speedrun. Fue la primera vez que me hice el juego intentando completarlo lo más rápido posible. Y fueron 4 horas y 44, creo. ¡Ostras! Que no está mal. Solo te quedan un par de años para ser un Anthony Cali verde. No, no. A las 2 horas 22 todavía no llego, ¿eh? Pero para mi primer speedrun de The Last of Us no está mal. Y además te digo una cosa. Que creo que le podía quitar una hora sin problemas. Porque hubo algunas cosas que yo decía. Realmente si hubiera ido por aquí y no hubiera hecho esto, le gano tiempo. Y fíjate que me lo sé de memoria, pero era como... ¡Ay! ¿Por qué no he tirado por aquí? Ya está. Pero bueno. Pues hoy el bueno de Nacho será la estrella principal del podcast. Luego estamos los estrellados. Que es Esther, que es Kumai, que es el servidor. ¡Bien! Ya por la parte que nos toca. Y los estrellados más estrellados, que no tienen cámara pero tienen texto, son los que están debajo de Nacho, que es la buena gente del chat de la plataforma AT. A todos me los quiero muchos. Menos a Ramiro. Ya sabéis que a Ramiro me lo quiero un poquito menos. Sobre Ramiro, tío. Sobre Ramiro, con lo que yo lo quiero. Pues ya estáis para vosotras para compensar. Gente, estamos aquí para hablar del primer capítulo de la serie de The Last of Us. Es un producto que llevamos dos años, más de dos años, casi tres años esperando desde que se anunció en marzo del 2020. Y os voy a pedir, y voy a empezar por Nacho porque entra dentro de su mundo, un titular, Nacho. ¿Cuál es para ti la frase con la que te quedas de este primer capítulo del estrellado? Uf, te puedo tirar una frase arquetipa de una muy buena adaptación. ¿Vale? Podría tirarte a la frase típica, que es eso. Pero a mí me gustaría también intentar incluso ir a otro lado, que es Joel y es Eli. Rasita y al pie, ¿eh? Tenías la duda. Tenías el renconcome. Todos teníamos más o menos un poquito de renconcome, pero... Yo te diría que lo tenía con Bela, ¿vale? Con Bela Rancey a lo mejor era mi única duda, un poco. Yo creía que Pedro Pascal lo iba a clavar, soy sincero. Amaba a Pedro Pascal y al final lo llevo siguiendo desde hace tiempo ya su carrera. Te hablo desde Narcos, incluso a lo mejor un poquito antes. Y con Bela, ¿la habíamos visto en Juego de Tronos? No, no. Como Mormont, etcétera y demás, ¿no? Y tenía esa duda, ¿sabes? Esa duda de un personaje tan singular como Eli y demás, ¿no? Y fíjate que Craig Mazing en las entrevistas decía, ¿no? Cuando nos llegó la ficha del casting, lo primero que nos llamó la atención fue que era ella. O sea, era ella. Dragman y yo hablamos con ella. Le pedimos que reprodujera varias veces la palabra hijo de puta para que a ver si la clavaba. Esto es verídico, ¿eh? O sea, para que intentara clavar la expresión de Eli. Y vimos que era ella. O sea, vimos que era ella. Y a ver, eso, claro, tú lo lees y tú dices, vale, voy a confiar en esta gente. Es decir, voy a confiar en esta gente porque uno ha hecho Chernobyl, el otro ha hecho de las tofas. Sé que tienen criterio, ¿vale? Te podrá gustar más o menos, pero sabes que tienen criterio. Vamos a confiar. Y te prometo que en cuanto sale en el primer momento Eli en la serie y hace cuatro gestos, es que dices, es Eli. Y son cuatro gestos, ¿eh? Cuatro gestos. El de tirar de la cadena. El de repente hacer así enfadar. Y a la cabeza se me venía, a lo mejor, una frase de Joe, 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 motherfucker. Y de repente así, ¿no? Y como, buah. Me acuerdo que estaba en el sofá, miré a mi novia y le dije, ha hecho cuatro gestos y es Eli. Digo, ya está. Digo, me vale, me vale. Obviamente faltan muchos episodios. Obviamente tenemos que ver Evolución. Pero de primeras, yo te diría, mi titular es esa. Es Joel, es Eli. Kuma, ¿y cuál sería tu titular? De derecha a izquierda. No lo sé. Mira, te hemos dado tiempo, ¿eh? ¿Para qué te lo has pensado? No, es que estaba oyéndole a Eli así como... ¿Me escucho yo o algo? No sé. Sí, baja un poquito el volumen, sí, si no sobras. Eso, vale. Que, no sé, yo siempre reacciono así como con el dinosaurio que os pongo en Telegram del... Pues algo así ahora mismo, la verdad. O sea, porque aluciné. Esperaba y me dieron más. Ese es un muy buen titular, Kumai. Esperaba y me dieron más. Es un muy buen titular. No es por el tono humorístico. No es por el tono humorístico. Te esperabas una cosa y te dieron más de lo que te esperabas. Te dieron un producto de lo que te esperabas más. Esther, ¿cuál sería tu frasecita? El sueño de los fans hecho realidad. Porque tiene un mimo, esta serie tiene un mimo, que se reproduzcan escenas, que se reproduzcan diálogos, que te den lore nuevo y que esté totalmente justificado. No, a mí me tienen desde hace ya, desde marzo del 2020 ya me tenían cogida. Pero eso fue un poquito confiar la ciega. Confirmar todo esto, confirmar esto, o sea, ha sido increíble. Tú también tuviste esa sensación, Nacho, de decir, prometía mucho, pero hasta que no lo veías no te lo has creído. Yo, al final, mi problema con las adaptaciones de videojuegos y en general todo, ¿vale? Cualquier adaptación. No es tanto que se adapte bien el producto original. Es que la adaptación en sí tenga sentido. Pongo el mismo ejemplo que... Además, yo sé que yo necesito si escuchas el podcast mío, ¿no? Y lo pongo con el ejemplo de Resident Evil, la última de Netflix. A mí, por ejemplo, esa serie, yo siempre lo digo, a mí me da igual que te vayas al futuro, que Wesker sea menganito, que después tenga dos hijas criadas con inseminación de no sé qué, inseminación de no sé cuánto, de lo otro. Me da igual, pero que la historia en sí tenga sentido, ¿vale? Y, claro, vivimos o tenemos esa serie de adaptaciones, ¿no? Que siempre siembran un poco de dudas y las tenemos ahí. Entonces, claro, aquí yo sabía que se iba a adaptar el material original. Mi duda era si iban a respetarlo y lo que se respetaba tenía sentido. Y, a su vez, lo que no se iba a respetar también tenía sentido. Se ha cumplido. Yo te diría que se ha cumplido con creces absolutamente todo. Y la mayor prueba de que se ha cumplido con creces todo son los 30 primeros minutos del episodio. Que es una secuencia que conocemos todos. Todos hemos escuchado ese reloj, esa pantalla negra. Y salen los créditos. Y, de repente, una puerta abriéndose. Joel, Sara, el sofá, el reloj, dormir, te levantas, abres la puerta, explosión en la tele, la ves por la ventana, bajas y el vecino. Todo eso no lo sabemos de memoria. Son 15 minutos de prólogo que, yo lo digo siempre, son historia del videojuego. Porque son 15 minutos que te explican muy bien qué está ocurriendo. Y la serie va y te dice, sujétame el cubata. Te lo hace más lento. Algo que puede sonar contradictorio. Porque, al final, te lo hace más lento. Pero te lo hace de una manera muy inteligente. Primero te mete esa secuencia de manera totalmente rando. En los años 60, 70, no me acuerdo cuáles eran. Explicándote qué es lo que pasaría si un, en este caso, hongo, como el Cordyceps, pudiera llegar a humanos. Y, acto seguido, luego, le da mucho cariño a secuencias que en el juego te lo dejan caer. Pero tú no lo ves dentro del juego. Por ejemplo, Sara, ¿de dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Esa tontería, en la serie ves como Sara le roba dinero al padre. Entonces, está muy bien contextualizado como una auténtica chorrada. ¿Vale? Una auténtica chorrada de dentro de lo que sería el juego. Te lo saca y te lo mete la serie explayando. Igual que el vecino. No, es que el vecino, no sé qué, lo he visto esta mañana. La serie te está diciendo. ¿Qué lo vistes esta mañana? Mira, te lo voy a cantar. O sea, le cambia, obviamente, el foco, en este caso con la vecina, pero funciona igual de bien. Y, de hecho, a mí me gusta mucho un momento donde Sara está en la casa y la abuela empieza ya a darle los espasmos. Y se ve justo en segundo plano, además con la lente difuminada, que es algo que es bastante bonito. Es exactamente ese frame que estás enseñando ahora mismo en pantalla. Que es muy bonito porque normalmente, a nivel audiovisual, lo que se hace en este tipo de secuencias es el plano contra plano. Plano contra plano desde el punto de vista no de contraponer plano uno y otro, sino que de repente desenfocas a Sara y enfocas a la abuela. Entonces, esto es lo normal que se suele hacer en audiovisual. Para tú darle importancia a la abuela o que está ocurriendo algo en segundo plano, más allá de la acción. Y la serie hace una cosa muy inteligente que es que no te quita el desenfoque. Te sigue dejando el desenfoque de la abuela y tú, si eres listo, te das cuenta que esa abuela, que se supone que no se mueve porque está la pobre hecha un vegetal, de repente está teniendo espasmos. Si has jugado al juego, se te ponen los vellos de punta porque dices, amigo, está viniendo esto. Y si no has visto o has jugado nunca al videojuego, dices, ¿por qué esta abuela de repente se está moviendo? Yo creo que ese trato de la imagen también ayuda a que te dé mal rollo. Muchísimo, muchísimo. Porque esa imagen de la abuela con los ojos que no se le ven y solo le ves el agujero negro de la boca, da un mal rollo que te cagas. Y mantiene la coherencia de que estamos viviendo el prólogo de la misma manera que lo vivimos en el videojuego, que es con los ojos de Sara. En este caso, Sara, no vemos a la vieja en primer plano, no la vemos muy nítida, porque Sara no es consciente de lo que está pasando. Le da la espalda a la realidad y a lo que está a punto de reventar en su cara, por desgracia. Claro, Juan. ¿Cómo hay? Es que es así. Yo dentro de lo que hay, porque sí, has nombrado lo que es el reloj, has nombrado lo que es el dinero y tal, pero es que además nos plantea otros nuevos misterios, otras nuevas cosas. Por ejemplo, esa navaja que veíamos que tenía Joel, nos vuelve a plantear más cosas que a lo mejor vemos más adelante. Es que sigue con la misma tónica de, mira este detallito, mira este otro detallito. Sí, yo creo que la navaja es una contextualización del lugo de mecánicas. No vas a tener dagas, pero vas a tener una navaja. Claro, que a lo mejor la vemos más adelante como un elemento más que los que hemos jugado el juego al final lo entenderemos y tal. Lo mejor, quién sabe, Joel coge un cacho de metal y como tú dices, la navaja hace ching, igual que se ve en el remake. De hecho, el remake da ciertas ideas para eso mismo, para la serie. Y la verdad es que dentro de lo que es, lo que habéis hablado de la anciana, se come la pantalla a la anciana, sinceramente. Es que está todo pendiente a ella. Y lo que comentabas, Nacho, de ese primer prólogo, yo lo he titulado así medio de coña, el pre-prólogo, ¿no? Porque claro, si todos los fans estábamos esperando que empezara la serie de la manera que sabemos que empieza el videojuego, aquí ya te están diciendo, con un bufetón en la cara, te están diciendo, oye, que la serie va a ser de las tofás, pero también te vamos a sorprender. Y lo primero que hacen es sorprenderte y acojonarte, porque esa primera escena es deliciosa. Es que te entra el miedo en el cuerpo y tú, Esther, lo decías en el cine. Joder, que yuyo. Yo te voy a reconocer abiertamente que lo que más me gustó del episodio fueron los primeros 30 minutos. Así de claro te lo digo. Porque creo que contextualiza muy bien todo lo que es de las tofás, ¿vale? Desde que lleva la muerte de Sara hasta el principio, ¿no? Con esa famosa secuencia que estamos comentando ahora mismo. A mí es lo que más me gustó del episodio. No quiere decir que el resto no me guste. Ojo, cuidado, ¿vale? Sino simplemente que estos 30 primeros minutos me parece que tiene un impacto visual tan fuerte dentro del espectador. Yo pienso mucho sobre todo en gente que no haya jugado al juego, ¿vale? Porque si nosotros hemos jugado al juego, sabemos de qué va esta vaina. Sabemos obviamente, tú ya tienes un contexto, tú ya tienes básicamente una asociación en la cabeza de conceptos que no necesitas saber. Es decir, por ejemplo, la serie hace también muy bien, justo después de la muerte de Sara, el momento donde llega el chico por la puerta, en este sentido, pues prácticamente hecho un cadáver, le ponen la pistolita, le dicen si está infectado o no infectado, y en el siguiente plano es una secuencia súper dura. O sea, acordaos que es directamente diciendo yo no puedo hacer esto y Joe coge y lo tira al niño a quemar porque lo han matado porque estaba infectado. ¿Cómo te presenta el juego? El juego, perdón. ¿Cómo te presenta la serie? ¿Cómo te presenta la serie? El tema de cómo sabes que estás infectado veintipico años después, pues te lo presenta con ese momento. O sea, te lo presenta con ese momento tan facilito. ¿Cómo lo hacía el juego? El juego lo hacía con Joel abriendo la puerta, sale ese plano desde arriba, se van mintiendo justo debajo de Joel, Joel sale del callejón y te encuentras a varias personas saliendo de una puerta, puestas de rodillas, diciéndole, está limpio, está limpio. El juego te lo presenta así, la serie te lo presenta con un niño que tiene todavía, al final, no toques ni a los niños ni a los perros en una ficción. Esto es ley de vida a nivel de guión. Entonces, claro, eso tiene mucho impacto. Mucho más que la sangre o el cadáver del asesinato ese que ves en el videojuego. Mucho más, mucho más, porque al final es más importante lo que no se cuenta que lo que se cuenta de verdad de manera explícita. Es que a los tontos se han cargado a dos menores en menos de cinco minutos. Tal cual, tal cual. Pero es que tiene además la función de dualidad, que es lo que comentas. Primero, por una parte, te explica cómo va todo lo que es el proceso de Fedra, te ponen el cartel, no te dicen, pues mira, si te dan en la cabeza, no sé qué, no, un cartel, ya está. Y vas viendo carteles a lo largo de lo que va pasando en el episodio. Y luego la otra parte es ese Joel que ya no es Joel, ya está. No tiene sentimientos como, mira, lo cojo y lo tiro. Y además lo cojo de la misma manera que llevaba Sara. Igual, igual. Venga, para afuera. La persona que estaba allí, la ciudadana al fin y al cabo de Boston, pues no puedo. Tiene ese sentimiento todavía, tiene ese trauma y Joel ya está todo. Es lógico que nos centremos en lo positivo, en lo que destaca, porque estamos emocionados, nos podemos considerar seguidores de la propiedad intelectual y estamos, yo que sé, estamos contentos de que haya salido un buen producto. Aparentemente, las críticas, la gente que ha visto toda la serie lo pone por las nubes, pero también tiene alguna parte que no es positiva del todo. Para nosotros seguramente no nos afecte, pero quizá a una persona, yo que sé, nuestra abuela, nuestra tía, nuestra suegra, que vea la serie y no tenga ningún tipo de conocimiento, a lo mejor se le ha explicado mucho y se le ha hecho un poco de pelota a la cabeza. No sé si lo veis así o... Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo y de hecho aquí pasó en casa. Es verdad. En este caso, María me ve todos los años jugar al juego. Ella ha jugado al juego, ¿vale? Lo que pasa es que se lo jugó en 2014. Un abrazo, María. No lo ha vuelto a rejugar, pero claro, me ve a mí todas las veces y de hecho me iba viendo, mientras que iba hablando de la serie, que yo sabía lo que iba a decir, ¿no? Iba calcando partes del guión, ¿no? Y le decía, mira, el reloj está roto. Y decía, el reloj está roto. No sé qué, no sé cuánto. Y le iba clavando partes porque digo, es que sabía en qué momento iban a pillar del juego seguro para utilizarlo cita por cita, ¿no? Y además que se veía. No podías quitar esas partes del guión, del juego. Pero donde sí quiero llegar es a que... Ella me dijo, me estoy liando un poco con esto de Fedra, de lo que está pasando, etcétera. Sí, me está dando a entender que el niño no es Eli, porque obviamente llevaba los mismos botines, ¿no? Lleva las mismas zapatillas deportivas que el que luego aparece tirándolo a lo que sería la hoguera, ¿no? Para quemarlo. Pero a su vez, ¿no? Me estoy enterando un poco de esto. Como que todo iba en ese sentido a lo mejor un poco precipitado, ¿vale? Mucha información. Vamos a llamarlo así. Y eso me lo dijo ella. Y claro, ya no sé. O sea, en parte después, yo lo... Digamos que lo vi parte por parte y dije, sí, puede que esté un poco precipitado. Y claro, como nosotros sí sabemos, he dicho antes, el contexto y todo, no necesitamos tanta información porque ya la tenemos aquí metida después de tantos años. Pero para alguien que llevaba mucho tiempo sin jugar el juego, como es este caso, a lo mejor sí hay un momento donde de repente la serie te da mucha información de golpes que no has digerido. Porque, por ejemplo, igual que creo que los 30 primeros minutos de Sara te enteras de escándalo, de todo, que por dónde se propaga, que la abuela ha estado en el hospital, que es que esto, lo otro, te dan todos esos detallitos suficientes para saber cómo ha llegado la infección a esa casa. En el resto de cosas, ahí a lo mejor está todo muy precipitado, ¿no? Sí, yo creo que la verdad, a la hora de explicarse la serie, dentro de lo que cabe, nos estamos enterando los jugadores. Sí. Pero yo creo que lo que van a hacer es, es igual que cuando llegas a Juego de Tronos, ¿qué está pasando? No entiendes una mierda, no entiendes nada. Y conforme van pasando los capítulos, vas entendiendo un poco más el contexto, vas entendiendo las historias, por qué este está con este, por qué este va contra este. Yo creo que van a intentar, sobre todo con Fedra, tiene pinta de que no va a ser solamente en Boston lo que vamos a ver. Aparte de que somos ya los frikis que somos, de que sabemos que Fedra va a aparecer otra vez, pero ya en el mismo primer capítulo te dicen que hay una base de Fedra en Atlanta, hay una zona de cuarentena en Atlanta. Cosa que a mí me sorprendió mucho porque saber que Fedra está fabricando tanto balas como medicamentos, es en plan, hostia, están muchísimo más organizados que en el videojuego. Pero muchísimo más. E incluso esa imagen, Joan, del niño con el fondo de Boston destruido y solo se ve Fedra, que encima tengas un helicóptero. ¿Cómo tienes de formación para que tengas a alguien que pueda manejar un helicóptero? ¿Cómo formas a alguien que lo arrepara? ¿Cómo tienes gasolina para utilizar un helicóptero? Es como que nos están poniendo un mundo un poquito más organizado que en el videojuego y que creo que van a llegar a explicar mucho más adelante. Pues sí que es verdad que compartimos esa sensación que la segunda parte del capítulo, es decir, la entrada en la zona de cuarentena de Boston, como que pega un bajón también un poquito de ritmo, ¿no? Es decir, al principio está todo muy bien encapsulado y llega el momento en el que te empiezan a explicar Robert, Robert te lo explican de forma muy diferente al juego y claro, a lo mejor es solo un problema nuestro. De la misma manera que tenemos la ventaja de fácilmente asumilar toda la información, también podemos tener la desventaja de hacernos un poco la picha o lío de qué pasa con Robert. ¿Este era Robert? No sé si hubo algún momento en el que dijisteis, ¿qué ha pasado con Robert? ¿Qué ha pasado en este momento? Exactamente. A mí lo personal dentro de lo que son los capítulos, va a ponérselo a alguien que no tenga ni idea. Se lo puso mi hermana a mis padres, la primera media hora, o sea, muere Sara y se tuvieron que ir. Y le gustó, por ahora le gustó, ¿no? Porque tenían cosas que hacer, lógicamente. Y luego no quisieron ver mucho más porque dijeron, bueno, es una serie de zombies, no sé qué, no sé cuánto, se quedaron en lo genérico. Yo creo que a lo mejor lo que es el público general, que no tiene tanta idea de esto, en cuanto salgan más capítulos, se irán enganchando mucho más. Mi hermana, que sí lo ha jugado el juego y tal, me introdujo a lo que es el tema este, se quedó a verlo hasta el final, se puso a mirarlo y tal, le encantó. Claro, ella sí entendía todo eso, pero seguramente es como decís vosotros. Si lo vieran mis padres diría, ¿pequé? ¿Estos no son militares? ¿Qué es esto de Fedra? Quizá también aquí haya un problema de planteamiento. El primer capítulo iba a finalizarlo. Esto lo han explicado Dragman y Craig Masin en el podcast. El primer capítulo iba a finalizar en el momento en el que Joel lanza al fuego el cadáver del niño que estamos viendo en pantalla. Es decir, el primer capítulo hubiera acabado aquí. Y aquí hubiera ido fondo negro y primer capítulo finiquitado. Pero la gente de HBO, los ejecutivos le dijeron, oye, estamos vendiendo a la serie como Joel Eli y si en el primer capítulo lo vemos a Eli, la gente en el segundo capítulo no vuelve. Porque la mayoría, parte de la gente prueba una serie en el primer capítulo, si le gusta sigue y si no, no sigue, ¿no? Y aquí hubo... Estaba teniendo que esperar una semana. Me da la sensación de que hubo un problema de planteamiento, Nacho. Y también hubo el follón este del director que salió, tal. Claro. Ahora entiendo un poquito más cuando el bueno de Diego González decía el primero es muy bueno, pero es el peor de todos, ¿no? Claro, exacto, que nos lo dijo Diego. Es que es así. Fíjate que yo no sabía lo del director. Esto no es broma, ¿eh? No sabía lo del director hasta después de ver el episodio que me dio por buscarlo. Y cuando lo vi dije, me da la sensación de que tiene cosas raras. O sea, fíjate yo, ¿eh? Viéndolo por mi cuenta y que me da la sensación de que tienes cosas raras. Claro, luego busqué información y salió eso, ¿no? Que lo que tú has comentado, ¿no? Que iba a acabar antes, que luego tuvo los problemas de director, etcétera, etcétera. Y es que estas cositas, de verdad, en el audiovisual se nota un montón. Se nota un montón porque ves que hay, de repente, situaciones atropelladas, ¿no? Ocurre como en los videojuegos. En los videojuegos, cuando hay una dirección que ha cambiado o de repente ha entrado un productor nuevo o hay cambios, entre comillas, dentro de lo que sería la gente que debería mandar, se ven que hay cosas erráticas, ¿vale? Y en la serie te das cuenta que la primera media hora está muy, 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 muy bien. Y lo después, ya digo, no es que esté mal, sino que simplemente te das la sensación esa de que está bien, pero como que hay cosas que ocurren muy rápido. Por ejemplo, lo de Robert, lo habéis comentado, a mí no me termina de gustar cómo está presentado. Por ejemplo, creo que está mejor presentado en el juego, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que en el juego, precisamente, Robert te cala más y es un personaje totalmente random, aleatorio, que lo tienes ahí y que, de hecho, lo único que quieres, cada vez que lo juega, es, quiero llegar al momento donde te directamente le vuela la cabeza. Ya está, ¿sabes? O sea, honestidad absoluta, ¿vale? No saldrá de aquí un club de fans de Robert, ¿no? Claro, claro, por eso te digo. O sea, y si alguien es fan de Robert, enhorabuena por ser fan del personaje que menos dura en un videojuego de Nauti 2, ¿eh? Ya te lo digo. Porque dura menos hasta que Sara. Entonces, claro, lo que hablamos, que esa parte más atropellada, incluso así, lo ha dicho Esther y yo estoy de acuerdo, creo que van a ir en los episodios siguientes haciéndote flashback, haciéndote básicamente retrospectiva al pasado de los personajes, para irte contando poquito a poco cosas. Es que estoy convencido. Yo creo que lo que tú estás diciendo, Nacho, va a pasar todo lo que... Porque es que si os dais cuenta, nosotros entendemos el contexto por la intro. Exacto. Te dice lo que pasa. Te dice... Se empiezan a crear ciudades con la ley marcial, el gobierno se va a la puta, se queda todo el ejército completamente con el control de cada ciudad, luego, básicamente, que toda la comida se está agotando, que luego toda la movida esta de los luciérnagas es igual. ¿Qué entiende el público que no sabe de todo esto de las luciérnagas? Que Marlene entra y tiene una movida y que luego, porque el público en general se acaba de enterar en el último momento de que Ellie está infectada. No sabe absolutamente nada más de Ellie, el público general. Entonces, todo esto del comienzo de la intro, que te deja tan claro que básicamente estamos en un país que está con dictaduras militares por ciudades y que lo que hace Boston es directamente... Bueno, en Boston y en todo el país es que hay revoliones por parte de los luciérnagas. Te lo explican en la intro. Aquí no te lo han explicado. Y de hecho, a mí el final del episodio me parece un error. Porque te explico. El final del episodio, para los que hemos jugado a los videojuegos, es la leche. Son las torres, los edificios, que saben que se bombardeó esa zona por los militares. La leche. Pero creo que para el espectador en general habría gustado más, a lo mejor, el cierre que simplemente ocurre un poquito antes en el videojuego. Que es cuando escapan precisamente de los militares. Que es cuando Tess toma el brazo de Ellie, se lo enseña a Joel y le dice This is three weeks, Joe. This is three weeks. Y le hace así como... Esto son tres semanas, Joel. ¿Tú has visto esto alguna vez? Mucho más adelante dices, ¿no? Claro, claro. Yo le habría puesto que escapen de los militares, como hacen en la serie. Hay un momento de pausa. Se toman dos minutos de conversación donde hablan de la infección. Donde le están diciendo que esto es real. Tú le estás diciendo al espectador Ellie es inmune de verdad. Porque le estás dando el contexto de que ha pasado tres semanas. Y la infección, por lo general, no dura tanto. Son apenas unas horas. Y ese contexto, el espectador, le habría venido muy bien en el primer episodio. Y entonces cierra con los edificios. ¿Vale? Pero esos dos minutos adicionales creo que habrían sido muchísimo más impactantes para el espectador en general. Ojo, ¿eh? Y parece que lo intente hacer Nacho porque en la última escena antes de cruzar la valla es Ellie que dice que es verdad, que esto tiene tres semanas. Es verdad, exacto. Es como te lo dice. No, que esto lo tiene tres semanas. Como todo muy rápido. Pero pasa de fondo, pasa en plan en medio de una tormenta. Dices, hostia, esto necesita una buena cocción. Y como que pasa rápido y a la gente a lo mejor le pasa por encima y no le da la importancia que tiene. Sí. Sí, quizá como piloto se queda un poco cojo. Pero es que dentro de lo que dice, por ejemplo, Esther, que es lo que estaba diciendo, de no sabemos bien quiénes son los luciérnagas. Tienes que fijarte mucho. Es que también tengo que hacer el esfuerzo como una persona que no sabe de qué va de las topas. Claro. Después de haberme visto todos los rodajes, pues me cuesta un poco. Pero es que es eso. Si tú coges y te vas atendiendo los diálogos, pues ya más o menos dices, vale, luciérnagas terroristas. Y luego están los militares que no sabes a lo mejor que se llaman pedras, pero están ahí. Pero es que te tienes que fijar mucho. Y es precisamente por lo que decía Nacho. Porque hay una especie de atropello en el episodio por, venga, 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 vamos a llegar hasta ahí. Pero por eso mismo es que hay muchas veces que hay que darle mascada a las cosas a la gente. Exacto. Y nosotros venimos de mucho lore, de mucho análisis, de mucha información durante 10 años. Es que nosotros somos unos flipados. O sea, es así. Bueno, gente, pues después de las declaraciones de Nacho, nosotros somos unos flipados. Creo que podemos cerrar el podcast. Gracias, buenas noches. Porque es la verdad más absoluta que vais a leer y escuchar en este podcast. Pero, por ejemplo, hay una escena, vale, que quería comentaros. Y es la escena en la que Joel ve al militar que ha matado a su hija frente a lo que es el militar de Fedra que les está apuntando. Es esa parte de mascaíto que tú dices, Justo. Hay momentos que nos lo da y hay momentos que es como no, venga, lo hemos cortado porque más adelante te lo vamos a contar. Creo yo que sucederá eso. Entonces eso, sobre un primer episodio la gente no se va a hacer una idea clara de todo este mundo. Más allá de que hay bichos que te matan y que son hongos y este hombre tiene que llevar a la niña porque es para curar los hongos. Así de claro. Hemos tocado por encima detallitos de la trama, de cómo avanza esa trama en el primer episodio. Yo tengo miedo de cara a los siguientes, nadie de aquí ha visto nada de los próximos, pero tengo mucho miedo del episodio 3. Básicamente porque todo el mundo lo está poniendo en un pedestal. El famoso episodio 3. Me da la cara que se está inflando el globo y que a lo mejor luego no es para tanto pero es que todo el mundo que lo ha visto lo está poniendo en una cosa exageradísima. Hombre, teniendo en cuenta cómo se está desarrollando, no descartaría que fuera el de Henry. No, el tercero es el de Franky Bill. O el de Franky Bill, perdón, claro, también. Ah, pero escucha, el de Henry Sam. Bienvenido a nuestra casa de frikis. Claro, Pero escucha, Nacho, el de Henry Sam es el 5 y dicen los mejores el 3 y el 5. Dices, buf, en el 5 sabemos qué va a pasar, que palma Henry, palma Sammy, aquí no queda ni en el tanto. Pero el 3 que es puro lore nuevo, que es Franky Bill, que es la historia esta, es que todo el mundo, insisto, hay gente que está metida en el mundo del cine, que lo ha visto y dice, no, no, es que puede ser perfectamente historia de la tele. ¿Acuerdas de todos los coleccionables que recoges? Vas a verlos todos plasmados en una pantalla. Y eso es lo bonito. Yo quiero eso. Y eso va a estar muy bien. Y eso va a ser guiñitos para nosotros. Eso va a ser mucho guiños. Pero lo están inflando tanto que... Yo creo que lo que vamos a ver es un Bill enamorado y eso a lo mejor no contraste un poco con la gente que vea un tipo duro, que vivía solo y era muy rudo y era un gran superviviente. Jaja, me meto con la niña porque sí, tú me llamas gordo y yo te llamo niñata, ¿sabes? Entonces, a lo mejor a los jugadores les choca. Espérate, Nordic, estamos haciendo spoiler del videojuego. Claro, iba a decir eso, no estamos hablando del episodio, estamos hablando del juego. Claro, o sea, si repiten los mismos hechos del videojuego en la serie, va a pasar lo que va a pasar, que a lo mejor luego la serie se saca de la manga un giro dramático de acontecimientos en el último instante y no pasa lo del videojuego. Pero sospechamos que sí, sospechamos que sí. Claro que sí. A mí me gusta alguno, por entrar dentro de estas cosas que aparecen o no en el videojuego, a mí me gustan mucho, tío, los cambios que ha habido respecto al juego en el primer episodio. Por ejemplo, la manera de la que se conocen Joel y Eli me parece increíble. O sea, increíble. Mira que está precipitado lo de Robert, Tess, etcétera, etcétera, pero eso de repente de una puerta ahí entra e intentas clavar la navaja, es todo tan de las tofas que cuando lo estaba viendo dije, me encaja, ¿sabes? Me encaja. Estaba buscando la imagen del frame, buscando la palabra hostia y me ha salido la frase del frame de la frase de Joel de como me digas busca la luz, te pego una hostia. Maravilloso, maravilloso. Estamos todos de acuerdo que es la frase del episodio. Y Lorenzo Beteta está increíble diciéndonos te lo juro. O sea, mira que me reí en el cine, pero es que cuando escuché a Lorenzo Beteta es que me moría. De verdad, qué bueno. Estoy en un encuentro de la puñetera, el puñetera frame que dice el bueno de... Os quiero hacer una pregunta con respecto a lo mismo lo que mencionó este de Lorenzo. El doblaje, bueno, la actuación de doblaje en castellano o el original. Ambos. Yo me lo he visto en las dos y creo que en las dos funciona. Funciona bien, sí. Funciona bien. O sea, yo tenía mucho miedo de lo mismo porque no son las voces originales entre comillas de los actores. Entiéndese este original sino la voz normal de Pedro Pascal en los doblajes, la voz al fin y al cabo de Bella Ranse y etcétera, etcétera. Pero es que funciona. Funciona porque creo que aquí a su vez se hizo un muy buen trabajo de casting eligiendo a los personajes que iban a ser Joel, que iban a ser Ellie, Marlene, obviamente es Marlene, aquí no puedes, aquí no hay tu tía, es decir, Marlene es Marlene, pero por ejemplo en el caso también de Anatorf. Mirale, o sea, increíble. Y vamos a hablar de los personajes. De verdad, no puedo yo con mi vida. No sé, ahí, ya está. De verdad, es que no sé, lo han hecho, según mi opinión, o sea, el trabajo de doblaje es increíble. Muy bueno. Es un trabajazo el que no me ha extrañado para nada ninguna voz. Y mejor que el del videojuego. Todo ha estado súper bien encajado. El trabajo, yo para mí, es de lo mejorcito que ha habido en doblaje últimamente. Y mejor que el del videojuego porque aquí han trabajado con el conocimiento de la IP durante 10 años y con el conocimiento y con las imágenes en pantalla y no haciendo los doblajes que hacen en el mundo de los videojuegos con barras de sonido y que es sin contexto casi. Es que aquí saben quién es Eli. Aquí saben quién es Joel. No es que lo sepan. Es que a los actores de doblaje al final los paran para decirle espérate, quiero una foto contigo o quiero que me firmes un autógrafo porque eres la voz de Joel y eres la voz de Eli. Y esto al final está ahí. Y claro, cuando te llega esto en la serie tú ya lo sabes. ¿Dónde está lo bonito también? Que cuando tú escuchas a Pedro Pascal o escuchas a Abel Arranse te da la sensación de que son Joel y Eli también en la versión original y esto es muy, muy, muy importante ¿sabes? Porque no estás viendo algo impostado por decirlo de alguna manera. Lo hemos comentado muchos y hay gente también en Twitter no sé si te acuerdas tú, Joan lo de Tommy o sea, hablando Gabriel Luna hablando por teléfono es clavao. Sí. Sí, es muy, muy parecido en el original. Es que te quedas un poco impactado. Tanto esa similitud de la versión original del juego como la versión original de la serie y también la versión doblada yo creo que yo creo que ha sido una orden de HBO no sé si de todo el mundo pero en Brasil han mantenido actores de doblaje en Latam también en Japón creo que tres cuartos de lo mismo. También es una forma de acercar de esas diferencias Es una forma de acercar. Sí, porque hay gente que dice hostia, no veo a Joel como Pedro Pascal la barba no veo a a Abel Arranse como Eli es menos yo creo que los ha acercado un poquito y que no está mal tirada la carta. Sí, al final John Asti al final la clave es que hacer las cosas bien es muy fácil y esto es así y hacerlas mal lo hacen lo hacen difícil cuando no debería serlo ¿vale? es tan sencillo como por ejemplo en Arkane que para mí es la mejor serie de animación que se ha hecho en los últimos años creo que es por donde vas claro muchos de los actores son las voces del juego y tú dices vale yo que juego por ejemplo al LoL que tú lo que vas a escuchar a ese personaje son cuatro cosas porque son cuatro cosas cuando estás en la bot lane en la mid lane en la jungla lo que tú quieras da igual te sirve básicamente para que si tú estás viendo eso tú tengas su voz metida dentro y la escuchas en los capítulos y tú dices gracias o sea gracias por este detallito pues ocurre igual ocurre exactamente igual con The Last of Us que consigues crear sinergias de una manera muy sencilla y fácil porque vas a tener que doblar la serie así que coge o digamos que selecciona los actores originales ya está a mí me pasa de hecho cogí y me pasé me he pasado de las tofas un montón de veces y claro me gusta más en castellano porque en mi idioma nativo y me gusta más y en el momento en el que lo oí en inglés dije uy es muy bueno pero cuando lo oí en español dije Dios es que me quedo aquí para toda la vida es que estoy viendo el juego me faltó como dice mucha gente coger el mando y empezar a jugar ¿sabes? es que lo sentía mucho más porque son mi Joel mi Eli y tal de mi país de mi idioma al fin y al cabo entonces yo lo sentí muy bien y con lo mismo con Arkane es eso cogieron y pusieron las voces de muchos del juego algunos no la pusieron y de hecho muchos fans se quejaron por lo mismo por ejemplo Jesús Barreda el pobre que no pudo hacer a su personaje cogieron a otra persona y tal cosas de Netflix al fin y al cabo pero que ayuda a lo que tú dices en definitiva crear esa sinergia y esa autenticidad del hecho estoy viendo Arkane estoy viendo The Last of Us no cuesta nada sea como sea son cosas que suman son cosas que suman a romper este maleficio entre comillas pero que bueno ya como decíamos también producciones como con Arkane ya se había roto un poquito el maleficio de adaptaciones de videojuegos estamos teniendo suerte ¿eh? ¿eh? que estamos teniendo mucha suerte porque con Arkane y con Cyberpunk que lo de Cyberpunk o sea voy a soltar la frase típica que hemos soltado 40 es mejor la serie de animación que los juegos ¿vale? entonces sobre todo el juego base porque es verdad que con las actualizaciones se ha cambiado muchísimo ¿no? pero la serie hizo que el juego tuviera pico de jugadores porque es que todos terminamos en Runners que mira que la historia es clásico básicamente dentro del anime no le pidas en este sentido más pero es que tampoco le hace falta que está muy bien que Trigger es verdad que animando es muy buena porque Trigger animando son la leche cuando quieren también hay que decirlo pero tienes Cyberpunk tienes Arkane y ahora tienes The Last of Us que también hay cosas malas por supuesto hablamos de la de Resident Evil de Netflix pero que están ahí que al final es querer siempre lo diré que al final en este tipo de productos es querer ya está y Cyberpunk no tiene nada que ver la historia del juego con la de la serie Arkane tiene un poquito de eso que llamamos ahora mismo lore si quieres llamarlo historia lore, contexto, etc y también opta por otras cosas nuevas al final es tratar con mimo tu producto tratar con mimo aquella IP con la que estás obviamente trabajando y yo creo que esto lo de Last of Us lo hace muy bien que lo cuidan y no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero creo que el videojuego sale beneficiado de la serie mucho por supuesto ha hecho una muy buena campaña a lo largo de todo esto no solo el hecho de decir venga vamos a sacar la serie no, vamos a sacar la serie vamos a sacar el remake y ahora estamos con el multijugador y luego te vienes aquí es una muy buena estrategia la que ha tomado Naughty Dog, Playstation como lo quieras ver pero muy muy buena es decir va a sacar beneficio el uno del otro al final pero ahora te sale rana la serie y es el efecto contrario bien pero no ha sido el caso pero lo dudo mucho porque ya con este primer capítulo que nos tienen a todos enganchados ya ves un compañero mío que no veía hace mucho tiempo decía no me gusta de Last of Us pero me voy a ver la serie ¿sabes? se quedó desencantado con la segunda parte pero él se va a ver la serie pero si lo acabas de decir tú Joan que lleva siendo trending topic tres días sí, sí, sí no para y la mayoría de la gente que habla de ella es cosas buenas tú fíjate si yo he tenido que ser pesado con este juego en mi casa que le dije que le dije que le dije ayer a mi madre mamá mírate la serie de The Last of Us esto es verídico os puedo enseñar una captura ahora mismo de Whatsapp si queréis y le digo mamá mírate la serie de la HBO yo te paso la contraseña y el usuario y te la ves y me dijiste eso no es un videojuego o sea imagínate la de hablando en plata por culo que he tenido que dar yo en mi casa cuando todavía vivía mi madre conmigo con The Last of Us no, no, no es que a mí me pasa igual que a ti mi madre se sabe la historia de peapa porque me ha visto jugar imagínate somos como las esporas lo vamos esparciendo la espora la tenemos nosotros esporas que no hay en la serie pero incluso aquello que podría ser negativo de cara a los fans de hostia me han quitado las esporas joder le dan una vuelta de tuerca y te meten esa cosa de la boca y lo que más veremos en próximos capítulos que joder lo hemos recibido yo creo yo lo he recibido con los brazos abiertos ese momento de los zarcillitos en la boca da un yuyu que te cagas mucho asco pero mucho asco tío cuando está la abuela mordiendo a la hija joder pero sobre todo me da la sensación que el contexto que añaden los 20 minutos de lore nuevo de historia nueva de Sara antes del momento en el que empieza el videojuego que es ella en el sofá los 20 minutos antes de Joel pululando por la zona de cuarentena antes de que empiece el Joel del videojuego que es despertándose de la cama yo creo que todo suma Joel más allá de tengo que hacer el deseo de test Joel tiene un motivo más por el que salir de la zona de cuarentena que es ir a buscar a su hermano joder da la sensación de que está reforzado con cimiento es lo que nos explicaron hace 10 años me parece mucho más lógico de hecho coges y te vas a por unas armas que no sabes ni para qué sirven ni para qué serán seguramente para que las vuelva a comercializar test de alguna forma para reutilizarlas para meterse en alguna batalla no se sabe y de repente te meten eso lo que tú dices lo de toma tiene mucho más sentido ahora yo es que lo iba pensando y digo es que me lo han cambiado porque tiene más sentido hay muchos cambios ya digo cómo encuentras a Ellie a mí me gusta mucho me gusta mucho porque vas a buscar a Tess y de repente está en una habitación te mete en contexto de cuando Ellie llega a los luciérnagas entre comillas después de estar infectada porque eso es una parte que en el juego nos vemos claro nos vemos y tú dices claro es que si alguien está infectado tú no la dejas ahí pululando rápido tú le pegas un tiro o sea es lo que haces en el juego y aquí te dicen no latamos con unas cadenas o sea la serie tiene cosas cambiadas del juego y tiene luego también temas ampliados del juego y creo que tanto lo ampliado como lo cambiado funciona bien porque tiene coherencia de hecho fíjate aquí que no hemos puesto críticos también porque siempre he dicho que los mayores críticos somos los que más queremos algo y esto es así más puntillosos quieras o no lo que más le hemos criticado precisamente que nosotros entendemos cosas que están a lo mejor precipitadamente contadas en la serie para gente que no haya jugado al juego sí no y carajos que precisamente los más críticos solo encontremos un par de cositas para para meter ahí el dedo en la llaga ya dice mucho del producto quería entrar ahora hemos tocado un poquito la trama un poquito el lore y tal pero quería entrar personaje a personaje dentro de lo que se pueda contar de cada personaje y de cada actor con Joel y con Tommy con Joel y con Tommy con Joel y con Eli más o menos lo hemos comentado pero hay otros personajes que tela hay otros personajes que los ves y dices hostia es uno uno Gabriel Luna Tommy quizá podía generar también un poquito de dudas porque no es un actor de primera línea porque las diferencias físicas eran unas y eran otras pero creo que creo que Tommy nos convence a todos ¿no? digo yo pregunto totalmente sí en lo personal sí y es una cosa que tengo con los live action de hecho porque al fin y al cabo mencionabais antes cosas de animación y la animación es bastante más fácil de adaptar muchas veces no te hace falta un actor lo dibujas haces la animación haces lo posible por crearlo lo más fiel posible sin embargo en esto a la hora de los live action sí que he tenido experiencias muy negativas yo hablo por ejemplo de Avatar la leyenda de Ange que cuando la realizan la adaptación live action cambian un montón a los personajes de muchas formas y claro cuando el producto no es bueno pues dices es que también además es es esto que es diferente físicamente no se parece te acabas fijando en eso y aquí a mí no me pasaba decía uy es Tommy es Tommy pero no ves que es diferente sí sí pero es Tommy o sea no veo otra cosa me pasa con todos sí yo creo que ha vivido mucho de la actuación de Jeffrey porque como se jugó el juego y aparte lo que hemos estado hablando estos meses de que formen parte de ser tejanos los dos yo creo que ha ayudado un montón también de hecho lo comentaba también Gabriel Luna decía en una entrevista que había cosas que le recordaban directamente a cuando él estaba viviendo en Texas eso también que recordaba una casa del terror o algo así y que le encantaba verlo en el rodaje y que se sentía como si estuviera de nuevo ahí en Texas y él aportó su toque tejano por así decirlo Nacho no sé te pregunto a saco paco uno de los personajes que más en la polémica estaban por las diferencias entre la realidad y la ficción pero que al menos a mí me ha convencido muchísimo y que forma un parte clave de lo que es Joel y de cómo evoluciona Joel es Sara Nico Parker no sé increíble no sé si decir si lo borda pero está muy bien es más yo creo que va a aparecer bastante más en la serie fíjate lo que te digo y tú me vas a decir pero si está muerta no yo creo que va a aparecer de manera de flashback va a salir más veces Dios te oiga sí sí yo creo que vamos a ver algo más de la relación de Joel con su hija con su mujer es decir es que al final para nosotros que estamos ahí sabemos dónde puede meter el dedo en la llaga o sea la serie para ampliar el juego y que el juego te cale todavía más que es en el pasado de Joel y en el pasado de Ellie cómo llegas hasta ahí porque del pasado de Ellie tenemos algo a través del DLC tenemos algo a través del cómic tenemos un poquito más pero de Joel es que Joel no tienes nada por llamarlo de alguna manera de Joel el primer momento que tienes es llegando a casa y el reloj de Sara ya está no sabes más sabes cosas que te van contando sabes que hay situaciones ¿no? y poco más y yo creo que la serie va va a intentar ampliar o sea va a intentar ampliar todo eso para creo que tocar más la fibra sensible creo ya digo pongo el creo yo no lo sé a lo mejor Diego me está escuchando que se ha visto ya todos los capítulos esto no es verdad ahora que no nos oyes Diego cabrón lo siento todo exacto pero a mí me da la sensación de que van a ir por ahí los tiros van a ir por ahí los tiros a mi cabeza viene ahora que lo mencionas un diálogo cuando están andando Joel y Eli y dice ¿hacías esto a menudo? y dice ¿qué? ¿caminar por el bosque? y yo me decía sí cogía iba con mi hija íbamos a veces de excursión sería muy tierno verlo sinceramente sería muy bonito ver una escena de ellos dos mientras les va explicando eso de ir por ahí por el campo gran pregunta la de Kavat el bueno de Kavat en el chat de la misma manera que juegas al juego una vez al año si te vas a ver la serie una vez al año por supuesto además ya de golpe yo siempre lo he dicho los mejores 70 euros invertidos este año son para la HBO directamente son los mejores 70 euros no me compré el remake todavía o sea lo he jugado porque no no llegó la copia pero ya sabéis que yo me compro los juegos y además de The Last of Us me lo quería comprar así que he dicho bueno los 70 euros que no me gasté del remake me los he gastado en la HBO espectacular promete promete mucho y me da la sensación de que no sé si a ver no tengo por qué dudar de las críticas de nadie y puede equivocarse una crítica pero tantas 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 que podemos estar ante una de las series del año una de las creo que le hace un flaco favor a la serie muchos titulares grandilocuentes o sea nosotros precisamente estamos siendo más críticos estando al final Joan que tú eres un fanático de The Last of Us igual que todos nosotros y nos gusta hablar de The Last of Us creo que estamos siendo más críticos que muchas críticas que yo he leído de gente y siempre he pensado que esa hipérbole igual que algunas declaraciones por ejemplo de Craig Mazin que ha hecho a la serie no le hacen favor ni al juego no le hacen favor desde el punto de vista de que por un lado perdón por el término encabronas a lo mejor a gente que puede estar ahí de repente en un punto medio que si verla no verla después puedes poner unas expectativas muy altas y que el que se acerque no le termine gustando etcétera hay una serie de conceptos que bueno están ahí pero yo creo que si se mantiene esta calidad y han dicho que este es el episodio además lo ha dicho Diego y se lo he leído a más gente que ha podido ver la serie que este es el episodio más flojo vamos a estar ante una de las series de 2023 ojo la mejor serie de 2023 eso no lo sé queda mucho año aún estamos a 18 de enero ¿vale? estamos a 18 de enero pero queda todo queda todo el año ¿vale? queda todo el año pero que desde luego va a poner un listón alto ya no solamente en series sino en cómo adaptar un videojuego desde luego es más creo que eso también es lo que le está pasando a la serie tenemos una tal retahíla de adaptaciones de videojuegos que son tan deficientes que a poco que sale un producto bueno ojo no estoy diciendo excelente bueno porque yo considero que el primer capítulo de Last of Us la primera mitad es muy buena o excelente dicho antes y la segunda mitad es buena sin más a poco que te sale un producto que es bueno ya directamente tú lo consideras mucho más esto yo lo llamo el síndrome de la clase si tú tienes 30 alumnos en una clase y 29 suspenden el único que aprueba es la hostia el único que aprueba es Einstein esto es así pues esto es parecido si tú tienes básicamente un montón de series y de productos donde bueno ya te digo ves auténticas burradas a nivel audiovisual a poco que te salga algo que sea bueno te llama el triple la atención Nacho de tu gente de la gente que tienes en tu comunidad en Twitch lo recuerdo twitch.tv barra Nacho Mall cada día programita de 3 y media a 5 algunos días un poquito más un poquito menos hablemos de videojuegos actualidad general de la industria que sensación te ha transmitido ese chat cuando has podido comentar pues la serie y tal claro porque nosotros podemos decir mira hablamos entre nosotros la comunidad de The Last of Us pues coño pues claro que vamos a decir la comunidad de The Last of Us pero fuera ha gustado mucho de hecho fíjate si ha gustado que en el Discord han creado un hilo o sea que esta es la mejor esta es la mejor sensación que dentro de los hilos de series al final si la serie no lo petan no crean el hilo han creado un hilo de The Last of Us solamente para hablar de ello y la recepción en general ha sido muy buena ha sido muy buena es que yo creo que la recepción en general de la serie ha sido muy buena por parte de la gente ya digo está obviamente ese prisma de comparas con otra adaptación entonces te vienes arriba luego está también la gente y esto es como todo que odia el producto y lo va a criticar haga lo que haga o sea y esto lo sabremos y esto es así o sea de Last of Us puede ser o sea que te puede venir Scorsese o te puede venir Tarantino a decirte esto es la mejor serie que yo he visto en mi vida que es que se cagaría en la madre que parió a Scorsese y le diría tú no tienes ni idea de cine y tú le dirás bueno amigo espérate que vamos a tener tú y yo aquí un fregado entonces es lo que digo que la recepción ha sido buena yo creo que ha sido muy buena pero que estamos hablando también de The Last of Us que también es el hate viene de serie sabes claro y además ya lo hemos visto sobre todo antes de cuando empezaron a compartirse los los pósters de promoción en cuanto vieron que Sara era negra madre mía la que se montó que Sara madre mía inclusión no sé que no sé cuántos pero que estamos hablando Nico Parker ha hecho una Sara bestial increíble o sea ha sido de lo mejor del episodio esa niña me da una pereza ese tipo de cosas sabía que me iba a decir la palabra pereza pero es que es de la zapada la palabra es pereza la palabra es por favor o sea es como ahora mismo que he ido un momento al Lidl a comprar y había una señora quejándose al cajero de que el ordenador se había roto y es que he estado a nada de decirle a la señora señora por favor soy autónomo llevo 12 horas trabajando calle sé que me duele la cabeza ¿sabes? se ha roto el PC ¿qué hace el chaval? el chaval está deseando que sea a las 9 de la noche para irse a su puta casa déjale en paz por favor se ha roto el PC ¿qué va a hacer? pues estas conversaciones me dan igual yo cada vez que las leo o algo así es como ay que pereza Dios santo de mi vida que pereza el personaje está bien perfecto ya está es lo que decía antes a mí que Wesker sea negro o no sea negro me da igual lo que quiero es que sea creíble y el problema es que el Wesker de la serie Resident Evil es palísimo pues aquí igual a mí que Sara sea o no sea negra o que después Gabriel Luna tenga al final rasgos latinos no los tenga me da igual mientras que hagan personajes buenos es lo importante y los dos lo clavan es que los dos lo clavan total lo clavan yo en lo personal porque ya os he explicado que los problemas en cuestiones de físico muchas veces se acentúan cuando la serie la película el juego lo que sea es malo y muchas veces saltan a la vista pero es que me ha llegado a pasar de que soy muy purista con estas cosas y digo no se parece pero vamos a ver cómo lo hacen vamos a ver y he llegado al momento en que he dicho uy porque la Sara del juego me gusta en esto pero la Sara de la serie me gusta en esto ya no digo porque Nico Parker no la Sara del juego la Sara de la serie y me pasa con Joel y me pasa con Tommy y me pasa con Ellie y con Tess es que me pasa con todos los que han salido la Marlene no Marlene es igual en todos lados ahí no hay nada que decir pero que llega el punto ese de la Sara del juego la Sara de la serie estás viendo al personaje cómo actúa el actor cómo se plasma él o ella frente frente a la situación y la verdad es que por ejemplo a mí cuando cuando muere la Sara del juego me duele un poco más que cuando muere la Sara de la serie creo que porque me lo esperaba pero sin embargo me da muy buen rollito la Sara del juego la Sara de la serie un poco más a lo mejor que la del juego me parece más despierta incluso me parece más inocente la del juego y esta me hace más gracia y la hace muy bien lo gorda la muchacha estamos a punto sobrepasas por ver cómo es realmente el personaje y te llega y es Sara estoy de acuerdo estamos a punto de llegar a la primera hora de podcast Nacho ya sabes que si te tienes que ir pues en diez minutitos o sea en diez minutitos me voy tú no te preocupes por eso no hay ningún compromiso nos quedamos aquí nosotros charlando y me gustaría hacerles una pregunta a todos los invitados a Esteria a Kumail las vamos a tener cada semana pero tener una pregunta a cada invitado cuanto más capítulos pasen más fácil será acertar o no eso nunca se sabe pero una teoría loca Nacho cuál puede ser aquello que te creas tú que va a pasar en la serie pero digas no sé si creerlo o no tienes alguna así sospecha que digamos dentro de nueve semanas hostia Nacho lo clavó mira que hay una parte de mí que cree que Henry vive tío y esto sé que es difícil pero hay una parte por ahí que 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 vive fíjate pero ya te digo es algo loco es algo que se me ha venido a la cabeza el problema es que claro tiene tanta fuerza visual en el videojuego que quitarla en la serie le estaría quitando mucho impacto a la gente que no pueda que no pueda verlo que no pueda al final o sea que no pueda jugar al juego una teoría loca oye Joan ahora a ver qué pensamos tío aquí hay valores menores encima de la mesa y esto lo han dicho los creadores en el podcast del primer capítulo que va de putísima madre tener un podcast que te van comentando después del primer capítulo para complementarlo yo creo que ahí HBO tanto por esta parte del podcast como en el que participan Troy Baker ni el drama ni que ni más como por parte de Naughty Dog que está potenciando hoy han subido un vídeo hablando de cómo hicieron el primer juego tal o sea que se están retroalimentando los unos a los otros Naughty Dog el día en el que se acabó de emitir el capítulo ya estaban poniendo y recuerda que si quieres jugar The Last of Us y saber qué pasa puedes jugar al juego estaban ahí en plan hola te vendo mi libro que ya no sé lo que iba a decir ahora sí de teorías pero están potenciando las teorías sí lo de las teorías que es aquello de no no que no sé lo que iba a decir no sé lo que iba a decir que estaban diciendo que están hablando en el podcast Troy Baker claro ibas a contar alguna teoría sí que hay dos que han dejado miguitas de pan correcto gracias ya hostia el rato pasado que han dejado miguitas de pan en el primer capítulo ostras hay la sospecha de que el Cordyceps se pueda contagiar porque claro no sabemos cómo se contagia se pueda contagiar con el alimento con la ingesta de alimento sí lo han dejado caer es verdad luego está el secreto que le cuenta Marlena a Eli durante cinco minutos ah sí luego le dice le dice Marlena a Eli recuerda el secreto que te he contado recuérdalo y en plan hostia no se refiere a la infección porque esto es un secreto de cara al espectador también hostia hay dos melones sabemos perfectamente que van a abrir un hilo conductor con el Cordyceps porque ya sabemos por las imágenes de las promociones de que hay esa científica que levanta un trozo de Cordyceps y eso no lo hemos visto en el primero entonces ahí sabemos que algo de esto a no ser que evidentemente es Neil Blackman nos esté troleando y esto no lo vayan a sacar que también me lo espero ¿sabes? ese señor me puso a Joel cuando Joel estaba muerto en The Last of Us 2 o sea que en un trailer por eso mismo no sé qué le pasa pero en principio debería de haber un hilo conductor con el Cordyceps porque te lo han dejado tan abierto y tienen tanta chicha que contar con respecto a eso una de las cosas que pedimos los fans también sí es que las teorías o sea teorías locas es que te paras a pensarlo que es difícil porque sabiendo lo que va a pasar a grandes rasgos en la serie es difícil pero algo yo creo que algo nos tienen ahí nos tienen ahí escondido algo esto da para pensar Joan no sé si es que yo creo que también yo creo yo creo que también va a depender mucho de si tenemos temporada 2 ¿vale? porque si tienen claro que no va a haber temporada 2 se pueden jugar el hacer cosas más arriesgadas no sé si me explico es decir si no hay temporada 2 o algo así te puedes te puedes cargar a Bill te puedes cargar a Tommy te puedes cargar a propio Joel ¿vale? al final de la primera temporada es que puedes hacer cosas más locas y esto es realmente donde debería estar el kit de la cuestión Diego dijo que cubre todo el juego ¿vale? Diego me dijo que cubre toda la primera temporada de todo el juego pero claro luego lo que pasa en teoría loca es que podemos encontrar muchas cosas así ¿eh? pero no te hueles Nacho que cuando pasen dos o tres episodios se vean que la crítica sigue siendo abrumadora que cuando salga el tres y a lo mejor sea la hostia con los números que tiene ahora mismo que te digan ya está renovado o sea pero claro se viene renovación luego te sale estamos pensando en temporada 2 con Joel y Eli pero es que lo mismo puedes hacerte una temporada 2 con personajes totalmente nuevos en el universo de The Last of Us y luego están los creadores que dijeron en el caso de hacer una temporada 2 evitarían en la mayor parte posible relleno o sea que no sé si fue Chris Mack o Neil Rangman que dijo que irían a por la secuela pero claro que la secuela ellos mismos dijeron que no da para solo una temporada que da para más en el momento en el que te digan sí vamos a hacer una segunda temporada te estarán denunciando también la segunda o la tercera porque meter todo aquello parte 2 es demasiado amplio muy muy grande sí claro y si al final ven que mira se queda una temporada pues a lo mejor yo que sé se ahorran el posible guiñito de una escena post créditos en el final de la primera temporada porque no sé hay muchas yo mi teoría un poco loca es cuando anuncian la renovación si es que la van a anunciar escena post créditos con la coleta de Abby la silueta de Abby en la espalda la coleta y papá papá y ya está y ya la tenemos liada 2025 porque se nos va espérate dos años claro es que esta es la otra esta es la otra va a ser divertido o sea la verdad es que lo de las teorías yo le he dado vuelta mucho a cuánto van a quererse mojar cambiando la serie cuánto van a quererse arriesgar a cambiar porque hemos visto cambios del juego y los cambios tienen todo sentido pero si te paras a pensarlo también son cambios entre comillas leves ¿vale? leves no afectan a la ADN sí empiezas en punto A pero termina en B cómo llegas de A a B es diferente ya está ¿no? se amplía se restringe etcétera etcétera pero llegas a B cambias B por C es que ese es el ese es el realmente el punto a tener en cuenta ¿no? ¿cambias realmente el de la zona de destino? no sé me llama la atención mucho la verdad me llama la atención yo dudo mucho que cambien porque básicamente lo que siempre bueno desde lo que has leído las las declaraciones de Crime Missing de que querían desarrollar básicamente los videojuegos sí te quieren desarrollar parte 2 y si tienen que ampliar a dos temporadas porque es muy grande el producto pues son dos temporadas pero dentro de lo que cabe se agradece porque no huele a The Walking Dead perdón de la expresión voy a hacer un poco de Crime Missing y enfadar te van a enseñar el mismo producto pero con caminos diferentes evidentemente hemos visto mucha más chicha en el prólogo con Sara y sabemos que la niña lo cuida muchísimo de que Joel es un puñetero desastre de que la cría es súper responsable y súper lista y todo eso no te lo pueden llegar a plantear en el juego porque evidentemente es el metraje que es y ya está pero claro es un lore tan rico lo que te acaban de presentar y tan atractivo entonces por mucho que no estén cumpliendo las expectativas de los jugadores que simplemente era esa escena es muchísimo como que le han puesto muchísimas flores es en plan pero mira que bonito es todo es en plan pues hámelo durante toda la temporada y yo creo que es lo que van a hacer directamente te van a hacer vas a ver a a Bill vas a ver a Henry Sam vamos a ver a David y vamos a ver a los luciérnagas en el en Salt Lake City ¿quieres tocarle la patata a Esther Nacho? y vamos a ver a Ashley Johnson como la mamá de Ellie y eso te voy a decir y vamos a ver eso va a ser eso va a ser todo eso va a ser una lloraera lo grande oye que habéis dicho una cosa habéis dicho The Walking Dead poquita broma como están hechos los infectados que son más zombies que la mitad de películas y series de zombies y por suerte por desgracia es un género que me gusta y me lo bebo y cuando vi a esa abuela sacando la cosita por la boca y de repente todo lo que ocurre es como Dios está muy bien hecho o sea está muy bien recreado de verdad los monis los monis se notan y sí, 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 sí tal cual y no hemos visto un chasqueador de frente exacto más allá del trailer y bueno y esto es el linchado nada más que un poquito y ese CGI cómo está de hecho madre mía no, no que lo miremos por Londres lo miremos tiene muy buena pinta y por eso hay veces que me yo esto lo he hablado con el bueno de Diego González que es aquello de hostia queremos controlar el hype tenemos contra el hype porque joder el hype es muy bonito pero a veces te creas expectativas y mesas de elevadas y al final te acabas pegando la castaña pero él dice mírelo el hype está para vivirlo pero claro tiene que haber una contención porque es que luego pasa lo que pasa luego si no te la pegas luego pasa lo que pasa Nacho Jefe que se acerca la hora que he agradecido una vez más que te hayas pasado este ratito por aquí que nos has compartido tus impresiones desde el punto de vista de seguidor de la propiedad intelectual también desde el mundo de la prensa gente si no le tenéis fichado mal por vosotros fichadle twitch.tv barra Nacho Mall en twitter arroba Nacho Mall porque si queréis seguir la actualidad del mundo del videojuego de buen rollo con una comunidad muy sana al estilo la comunidad nuestra excepto Ramiro excepto Ramiro caña es un amor odio increíble si lo queréis pero salir de las fronteras de Naughty Dog de The Last of Us con mucho indie con mucho indie coño que tenéis ahí Nacho está trabajando detrás en el equipo de Game Kitchen con ya me saldá joder Blasphemous con la secuela de Blasphemous echarle un ojo echarle un ojo porque merece muchísimo la pena y uno se se culturiza un poquito dentro del mundo de los videojuegos en el programa Nacho tío que agradecido un placer a vosotros que te me cuides mucho y vamos gracias Nacho cuidado que sigáis por aquí hablando da para tres horas mañana no llevo trabajo hasta luego hasta luego agradecido mil al bueno de Nacho ahora se estructurará esto yo lo ordeno y seguimos nosotros y ahora si queréis podemos entrar más en detalle de todas las cositas más nimias más de lore más cositas así de 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 loquitos ¿no? podríamos decirlo de alguna manera de loquitos estamos loquitos no porque es que buscaba la palabra buscaba la presión pero es que al final y al cabo somos unos loquitos de de delasto de delastofas no lo niego lo asumo y está en mi DNI o algo así ¿por dónde por dónde podemos tirar Esther Kumai que queréis comentar exactamente de las herramientas yo ordeno un poquito esto me quedaba así un poco enganchado porque sabes que respirar y hacer cosas en el OBS a la vez no es mi fuerte no es lo mejor no es mi fuerte mira cómo se acerca a Esther seguro que le ha asustado yo lo comenté cuando salimos de la premiere cuando nos fuimos a cenar en la cena del burger lo comenté con varios allí y creo que lo que menos me ha gustado porque he notado como lo he notado muy de chichinabo muy de chinos es que ciertos decorados me parecen un poco cutres a mí por lo menos me lo parece por ejemplo ese pasillo de donde están donde se conocen Joel y Eli me parece súper corta y pega hay ciertos interiores que me chirrían bastante este pasillo te suena a mucho más cartón que piedra si tío me parece hay ciertos interiores creo que han hecho un trabajazo bastante guay con todo lo que tiene que ser los exteriores pero hay ciertos hay ciertos interiores que me quedo en plan bueno si a ver hay cosas que son muy buenas estoy aquí mirando la cosilla que tengo más luz pero no he puesto más luz ahora tengo más luz no pero es cierto que hay ciertos interiores que son muy raros los exteriores los clavan bastante bien y luego lo que son las habitaciones en concreto la de Sara está cambiada pero está muy chula y la de Joel es clavada apegotonada pero clavadita si pero la casa de Joel y Sara se nota que es casa de verdad y yo veo que es un decorado de un poco cutre este pasillo de Chichinabo entonces es una X básicamente es un pasillo cruzado por otro y es en plan que notas el set básicamente si lo noto un montón es en plan pues bueno pues me parece estupendo que habéis y eso que hemos mamado rodajes y por ejemplo cuando vemos cuando vemos esta escena que la estoy buscando de la fachada de la zona de cuarentena de Boston este no ese tampoco cuando vemos esta fachada sabemos perfectamente lo que es cartón lo que es piedra lo que es CGI lo que no es CGI pero esta cuela bien totalmente si si o no Esther no te cuela bien si me cuela pero por ejemplo cuando claro si es que al saberlo todos lo sabemos como lo sabemos ya tenemos la visión pervertida tenemos los ojos pervertidos cuando está agachada con las manos en la cabeza yo noto que ese ladrillo es de cartón es del team ladrillo conoce bien los ladrillos es normal o sea lo de aquí detrás es cartón ¿no? si yo no sé llámame friki de que soy muy perceptiva con ciertos detalles con respecto a los materiales pero se nota muchísimo que eso está pues mal hecho dice dice Mauricio Woltz es que Esther las paredes deben ser cartón para que el palo que no le duela mucho a Eli pobrecita Mauricio Esther la arquitecta ya yo la verdad estaba en el cine y cuando se le pegó el ostión Joel a Eli que quise simplemente esquivar y darle que risa solté que no me lo juntas a la niña si si pero aún así me eché una risa dije ay por dios santo el guarrazo es considerable hombre puestos a buscarle tres pies al gato que por cierto no sé por qué viene esta expresión tres pies al gato alguien sabe el origen de esta expresión de buscarle los tres pies al gato no lo he entendido nunca pero hay hay un posible gazapo creo que hay un posible gazapo podría ser el primer gazapo de la historia de la serie de Last of Us a ver que veis que veis de raro en esta captura aparte de que es un plano muy videojuego es muy es muy es muy gameplay que veis de raro en este videojuego en este videojuego en esta captura en este videojuego cuidado el el las nubes hostia lo del tejado de arriba puede ser las nubes lo de eso de ahí el tejado ese verde puede ser ay el árbol el árbol ah no o que no el tejado verde de ahí esto es buscar a Wally o que pasa esto no como hay esto de aquí si eso digo yo es que da la sensación de que ese edificio todo está hecho una mierda y ese edificio está bien y ese edificio no tiene ningún tipo de ventana rota esto es un edificio que hay detrás del rodaje que lo tenemos conocido esto no formaba parte del polígono industrial esto formaba parte del edificio que hay en el fondo y parece claro parece que todo está hecho más o menos una mierda ladrillos sucios tal no se que y ahí como siempre los ladrillos sucios y ahí de fondo están los cristales super limpios super transparentes mira que todavía me pongo el cartón eh cuidado mira Lorenzo lo decía dice el edificio de fondo el cartón que te obligaron el cartón es el ladrillo que se hizo Kuma para ir al prestigio que te obligaron imagino a desinflarlo a doblarlo para entrar en la sala no me miró la señora y dice que es eso de ahí y yo ah mira pues es una caja de cartón no tiene nada no sé qué es como una máscara dice anda entra pero es que cuando me estaba yendo de una fila a otra estaba una señora así de estas de la de HBO con las listas estaba hablando con uno y empieza ay sí 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 porque esto por lo otro me ve con la caja y hace a dónde va esta ahí ahí señor ahí señor lo que está claro es que si queréis entrar en detalle hacemos un repaso general de las de las escenas esto ya lo hemos comentado creo que que todo de este principio creo que para mí es la escena más terrorífica de todo el de todo el capítulo porque el el terror traspasa el miedo traspasa la pantalla esa esa imagen del hombre diciendo que perdemos o sea perderíamos yo creo que lo que más miedo de todo el episodio y se queda Jonathan de la momia ¿no? sí es el cuñado de Brendan Fraser el hermano de Rachel lo que no hemos entrado mucho en detalle es la intro y la intro creo que nos ha gustado a todos esta intro que simula que simula edificios aquí que simula la silueta de 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 Estados Unidos la cara la cara que luego le brota el córdice desde la de la cabeza desde la cabeza yo aquí hay gente que dice que interpreta un bosque por el musgo de fondo la musgo edition un abrazo interpreta aquí de fondo que es que es el bosque y tal bueno o sea yo creo que aquí nos hemos fumado y yo también interpreto que básicamente como son las dos figuras de Joel y Eli es conforme el viaje que es que es el exterior lleno de vegetación sí esto es la Farfly edition de diseñada por costo pues el bosque y Joel y Eli ya está ojo cuidado lo que dice Farquaad en el tema del gazapo lo acaban de añadir ahora en el chat a ver si encuentro la imagen del gazapo que la claro tengo 120 no sé cuántas capturas aquí y aquí que dice que que joder el cielo nublado y por detrás un solazo que le revienta la que le revienta el tema ¿sabes? ya a ver solo en una parte y nubes en el otro tararara el tiempo con este rain en la parte delantera tenemos chubascos y en la parte trasera el sol soleado el que tengo aquí colgado el soleado el que tengo aquí colgado porque son nublados no hay muchos ¿no? no es como bajar para abajo es aquello sí 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 el soleado adiós inflación dice el señor cualquier es minecraft dice mi darkness menos mal que está el chat en pantalla porque si no me moriría en el momento a nivel de detallitos detallitos locos hemos visto muchos ¿con cuál os quedáis? ¿con uno solo? ese no me entra yo voy pasando cositas yo me quedo a ver ahí en la habitación de Sara que está la que lo dijo mi queridísima Alexandria Neonakis bueno tú queridísima un día no sé qué le dijiste el apellido que le dijiste cómo le dijiste el apellido no eso fue Lluís perdóname ah perdón perdón Fulanakis me acuerdo de eso se me había borrado de la cabeza es que luego la cara y y lo que es la tarjeta me pareció un guiñazo gigantesco aquí está y luego también que está haciendo mi análisis del episodio me di cuenta que también está el mando de Play 2 sí nos lo han enseñado antes el bono de Lorenzo Ceballos en el análisis sí sí mando de Play 2 y en el comedor de de Joel hay una Play 1 debajo de la tele ah pues eso sí que no me da cuenta me di cuenta del mando Joel es más más viejones es más Play 1 hombre ya a mí no me ha dado mucho tiempo analizarlo todo no he podido esta semana pero lo poco que vi ¿sabes? lo que más me gustó es en relación a la banda sonora que hay muchísimos 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 temas y claro te vas pensando ah este es este y este es el otro no sé qué y me acuerdo de estar en el pre-sreno y decir y sonar el tema con de facciones y decir facciones facciones ¿sabes? pues lo mismo es del multijugador mira así voy ¿como Orchul? ¿como? en el pre-sreno tuvo el tremendo honor de hacerme una foto con María Blanco estuvo María Blanco sí y no pero estuvo muy disimuladilla como es ella ¿como? este se acaba de enterar que compartió techo con María Blanco y se le escapó se le escapó de las manos no no estuvo creo que no estuvo Lorenzo aunque luego me dijeron que sí que había estado estuvo Claudio estuvo tal pero Esther acaba de entrar en depresión espérate Esther que voy a tirar una musiquita adecuada para esto Esther estuvo María Blanco y no la viste declaraciones por favor que estoy muy triste pues para estar triste estás riendo mucho fake tristeza fake sad fake sad bueno no pasa nada ¿tu viste con Claudio Serrano? dice la cara de Esther en la cara de Sara cuando las galletas te pasan eh tiene toques de humor la serie tiene toques de pero no de un humor directo claro de caca culo pedo piss me saco un moco lo pego en la pantalla no pero esa cara de Sara es en plan bueno pues si son de pasas pues bueno igual que con lo de como me digas uy esa frase es antológica como me digas que busque la luz te meto una hostia mira es que yo me partía todos todos nos estamos descojonando es que es buenísimo de hecho mi hermana me lo destacó también dice me he visto el capítulo y me ha encantado lo de que le partiría la cara a Luciana que yo ah muy bien que bonito ay 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 y es tan Joel tío yo creo que a cada podcast deberíamos ponerle el título del vídeo en YouTube y creo que el podcast 1.01 va a ser como me digas como me digas a luz que mete una hostia me parece muy correcto yo creo que es la frase yo creo es perfecto ay yo me alegro sobre todo momento ya más distendido me alegro sobre todo porque en el momento de en el momento de Formacleot a ver si lo encuentro en la tienda del reloj yo me alegro mucho a ver si aparecerá me alegro mucho porque al final la tienda del abuelete de Formacleot la barbería sale me faltó su cameo en sí pero sale ahí queremos ver al abuelete no risa abuelo sí no tenemos no tenemos el trigger fire para tirar risitas del abuelo lástima lástima pero habría ido habría ido bien es que la casa de Sara en sí y la casa de Joel en sí es una auténtica maravilla de guiñitos la banderita de Austin de Texas en la nevera no me había dado cuenta sí aquí hay una banderita de Texas aquí arriba en la derecha rollo imán rollo imán yo que sé la pelotita de fútbol aquí abajo las consolas o sea todo es todo una puñetera fantasía ¿cuántas veces os habéis visto el videojuego por cierto? el videojuego la serie tres la del presceno la de la reacción y con el novio yo es que me la he visto dos por ahora porque estoy esperando a vermelas con mis padres para que sea la tercera a vermelas con mi novio para que sea la cuarta y luego a revermelas con mi hermana para que sea ya la quinta y así voy a ir hasta que llegue el domingo bueno domingo lunes hay mucho vicio nos quedamos con Mercy ¿no? en el personaje del primer capítulo yo creo que mira podríamos instaurar ahora mismo podríamos instaurar un poco las preguntas que vamos a mantener durante o sea el VIP del episodio el VIP del cap el momento estrella mira vamos a hacer una cosa el VIP se tiene que llamar vamos a crear el momento el mejor joder Uca perdona tengo el gatete aquí que este no entiende de podcast de directos ni de nada necesitamos cameo te queremos Uca si 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 lo quieres toma te lo regalo toma ¿qué pasa? que guapo es míralo 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 ¿qué te ha parecido Joel en la serie? Uca ¿qué te ha parecido? que precioso es es que es guapísimo ¿qué quieres? es muy bueno me dirá ¿y Eli? ¿te ha parecido Eli o no? ¿sí o no? ¿qué quieres? que me bajes hijo de puta venga pon aquí tu tremendo pandero yo creo que podemos establecer como el mejor momento del capítulo como un momento a destacar de cada episodio el mejor momento es que yo creo que aquí ya no hay ninguna duda el mejor momento los premios Oscar pues los premios de las topadas el VIP de el 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 personaje del capítulo personaje del capítulo el momento el peor momento el mejor momento y el peor no la gente Kumai Esther pero peor en tanto a más tensión o a que dices no el peor momento más rollo meh meh en plan el momento Esther sería el momento los ladrillos de cartón serán los ladrillos de cartón el mejor chiste ya que va a haber mucho humor sí no pero es que no es un humor no es un humor creo que no es un humor de chistes de momento pero el mejor momento de humor quiero decir aquí se lo lleva sin duda alguna el como me digan el de la hostia pero eso eso dentro de la categoría frase del capítulo o sea yo lo metería ahí en frase del capítulo el mejor el peor momento el personaje del capítulo el mejor personaje quizá la parte en plan el mejor guiño el mejor correcto mejor guiño easter egg el guiño del capítulo dicen en el recroman en el chat vale perfecto a ver en el chat a ver también del contrario la variación joder en el recroman tenemos un simbiosis una conexión una conexión de zarcillos puede ser quizá no lo sé el zarcillo del capítulo dice joan que es el podcast ese de 40 minutos del canal de hbo es una producción que presenta troy baker en el que está kring masin y nil dragman en el que dan explicaciones del primer capítulo y bueno profundizan un poquito el lore de la serie mejor momento peor momento personaje del capítulo frase del capítulo mejor guiño que más el contrario la mejor variación que hay mejor diferencia correcto mejor diferencia la diferencia que más nos gusta mejor variación diferencia ya está no nos podemos dejar así alguna cosa que digamos al cabo de en el noveno capítulo cuando repasemos todo nos petamos el el ojallo yo creo que lo tendríamos ya no por lo tanto mejor diferencia el pelazo de sara dice sick boy eso molo el mejor escenario dice daniel drake o mejor escena si mejor escena más que escenario no puedo mover por el mismo no si porque escenario sería la zona de cuarentena de boston y eso es gigantesca pero mejor escena lo compro el día que toque la frase tú no tienes idea de lo que es perder que seguramente esa escena ya está adjudicada pues yo creo que con siete categorías lo podemos dejar o no o sea y claro evidentemente tendréis que decir este ere este ere kumai tendréis que decir a ver cuáles son vuestros mejores momentos y mejor escena o sea el mejor momento para ti este primer capítulo sí mejor escena no el mejor momento vete pensando el mejor momento kumai mejor momento es que estoy muy lenta estos días yo creo que para mi el mejor momento es el contexto del del cordyceps o sea el prólogo el pre el pre prólogo claro pero es que eso sería como mejor escena sería mejor escena el mejor momento sería algo puntual algo yo que sé el perro el perro mirándose a la vieja claro mejor escena te lo compro el pre prólogo que para mi es lo de la hostia tío lo metemos dentro de frase o dentro de escena o claro para no la mejor escena mejor escena entonces el pre prólogo me lo ventilo estés me estoy haciendo la picha un lío me duele la cabeza los zarcillos los zarcillos no sé yo por ejemplo en tu caso yo como frase del capítulo pondría lo de Joel la hostia mejor escena yo te lo acuerdo es que me acuerdo y me entra la risa tío mejor escena lo que decías ahora ¿no? el pre prólogo el pre prólogo ¿qué más habías dicho? has hecho tres cosas esas dos solo vale ¿y el mejor momento? o algo así el mejor momento ¿cuál sería ese mejor momento que digas me ha reído más me ha gustado más a ver me ha molado muchísimo ver como Sara cuida de Joel vale eso es algo que no no teníamos no teníamos ni idea con la cáscara de huevo y todo mira los momentos de de cachondeo entre ellos de que se trolean de básicamente la relación que tienen entre ellos la rutina que tienen al final Kumai ¿tú por dónde tirarías? más o menos por el mismo aspecto a ver dentro del mejor momento te lo cambio por la escena en la que Eli ataca y yo le hace push hasta luego niña el primer contacto eso me es que digo es perfecto me partí me partí me partí y luego la mejor frase no puedo cambiarla o sea es que es la frase del capítulo como me diga lo de la luz te mando a Cuenca así de claro incluso añadiría lo de la frase esa dice perdimos justo que dice en el prólogo es que pum te dice y ahí te quedas y luego la mejor escena la mejor la mejor escena me gusta mucho la que decís del prólogo está muy bien pero a mí me gustó más pero no por el hecho de la profundidad narrativa que al fin y al cabo es lo que más tiene el prólogo sino la parte final cuando cogen y está frente al al este al soldado de Cedra y llega Joel y ve al soldado que mata a su hija y luego se abalanza y todo eso pero cuestiones personalizadas sin duda alguna la mejor mejor debería ser la primera pero a mi gusto es el soldado de Cedra soldado soldado de Cedra soldado de Cedra al final vale mi mejor momento a ver por frase es que creo que no hay no hay bug o sea es que Joel hostia Andy Oscar goes to Andy Oscar goes to para Joel te meto una hostia o sea y como lo dobla como lo dobla pero Lorenzo Ceballos y coge una jojones Lorenzo Ceballos yo creo que es insuperable mejor escena Esther estás muteada estás muteada se muteó el tiburón el tiburón que vivo que Pedro también lo hace muy bien que lo del Brick Giorgio también está muy guay que me reí en inglés pero lo de Lorenzo que no lo entiendo yo no te meto una hostia genial yo también coincido que para mi la mejor escena es el pre-prólogo por lo que transmite dentro y fuera de la de la pantalla pero yo el mejor momento voy a innovar el mejor momento para mi es el el momento en el que Marlene toca la fibra de Eli y Bella Ramsey pasa del registro de enfadada al registro de vulnerable vulnerable susceptible el momento en el que le dice Riley era una terrorista y ese momento en el que Eli se mete para adentro intenta contenerse y le suelta ¿qué es la frase que le suelta? por favor déjame irme le pide su libertad muy adolescente Eli Eli derrumbándose aunque no lo demuestre a mi ese momento me ganó porque también quitaba cualquier tipo de duda la gente que pudiera sospechar de Bella Ramsey de su mejor o peor interpretación peor momento peor momento peor momento es que lo de lo de peor momento no lo termino de entender yo el momento en el que peor lo pasé o en el que tú dices va esto no el momento más no que sé el momento a ver puede ser claro lo que queráis el momento más creepy en plan más vergüenza ajena el momento más que te chirría no tanto de terror de pasarlo mal sino los decoraos lo que suspenderías lo que suspenderías de un aspecto del capítulo decorador de interiores por favor mejorármelo en los siguientes episodios me dan un poco de comedia de los 80 sí sí muy así ¿cuál sería vuestro peor momento? para mí ese los ladrillos ¿no? muy bien me gusta me gusta team ladrillo atacando no de los decoradores básicamente los decoradores se comen así sois caníbales sois caníbales los ladrillos es que a ella le gustan los ladrillos de calidad sí los de la comunidad no estos de ahí que ah cartón piedra ciertos decorados ¿cómo hay? lo peor lo que más me chirría Robert supongo o sea es que es muy poquito de Robert es un poquito y unas sensaciones que tuve en su momento de la serie pues se me desvanecieron con la segunda parte así que Robert porque es que no sale nada apenas y quería saber un poquito más básicamente quería que la maravillosa patrona Tess cogiera y le reventase la cabeza tal y como viene en el juego pero es como no le da la oportunidad yo ahí entonces quizás Robert solo por por el hecho de que quería más a Tess ahí en la acción ya le dará otro momento yo estoy ahí pensando que es lo que más me chirría también porque joder hay cositas que mejorar pero sí que es verdad que a ver podría tirar del humor y decir pues mira a mí lo que más me chirría es este pavo la meada ahí que podrían haber metido a este personaje de otra forma y no estar meando de cara a la pared pero mira ya lo he encontrado el peor momento que me ha chirriado bastante de Eli porque Eli es una muchacha lista inteligente o sea espabilada muy visceral me chirrió que sabiendo lo difícil y lo peligroso que es que ya no ha estado nunca en el exterior en el exterior que el momento en el momento en el que sale de la zona de cuarentena que tiene el muro a la espalda que tiene un guardia arriba a la derecha que tiene las luces que están pasando por ahí el momento de ala estoy fuera coño no eres tonta o sea Eli no eres tonta pero le puede la emoción pero estás al lado estás al lado del foco le puede la emoción es en plan oh dios mío estoy fuera me encanta baja loca del coño este momento de incoherencia para mí de Eli en plan ay ay soy muy madura para lo que quiero y tal pero salgo fuera y lo primero que hago es ponerme delante de pie delante de un muro donde están vinculando a ver pero eso también es Eli Eli es pero Eli lo hace en el videojuego sobrevivir en un mundo posapocalíptico y también es la inocencia de decir oh dios mío tú fuera pero por ejemplo el videojuego lo hace pero en otro lado ya pero te lo han querido poner aquí lo que dice Miran es en chat soy libre disparo la cabeza totalmente pero es que es eso es adolescente si yo estoy a lo mejor dándoles clases y estoy con mis cosas ¿no? y como señor me he dado cuenta después de hacer tres exámenes de este tipo que las preguntas van en orden al texto y yo ¿de verdad te has dado cuenta? hay que hay que querernos así hay que querernos así como hay mejor guiño de todos los que se han visto tú tú no participas Uka uff complicado guiño de catete para mí iban a ser los diálogos ¿cómo? el diálogo de de Joel se tumba en el sofá y y Eli ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que pretendes que haga? ¿o qué es lo que vas a hacer? matar el tiempo y tienes roto el reloj para mí chapó chapó esa recreación tan literal ¿no? de ciertas escenas y me me chirría un pelín en la velocidad porque lo hice muy deprisa pero porque yo estoy acostumbrada al videojuego pero incluso luego después de que de que Eli diga tienes roto el reloj o sea palabra por palabra me tienen me tienen ganado mira en el chat de Edith está diciendo Curtis y Viper la gente normal no lo capta eso también señor Quaker el polvillo que parece en las esporas genial mira David y punto te lo compro que bonito porque es algo tan es algo tan ligero liviano si es en plan guiñito para los fans si lo pillas bien y si no también y estoy buscando esa captura porque la tenía por algún lado es muy chulo eso sí y ahora no sé dónde lo veis esporas no te la creíste no sí que a ver seguramente no sea ni ni guiño mira este pero ese esa cosa tan ligera que solo los fans lo pillan yo te compro ese yo te compro ese como el mejor guiñito porque no es no es superficial es es Neil Druckmann guiñando un ojo en el fondo de la sala del cine sí totalmente Kumai tu guiñito a ver iba a decir la granja de Luis pero es la de Jimmy así que no no puede ser o la de Jimmy Cooper sí la casa de Jimmy ya no es la granja de Luis ¿no? de Luis 4K no puede ser ha tenido que vender en la granja se la vendió Jimmy y Jimmy siempre muere el pobrecito mío si te llamas Jimmy no duras en The Last of Us pero lo que sí me quedo es con el con el guiño de las pastillas que nos daban a entender en el juego como eh que esto son vitaminas vitaminas y tú ves lo vitaminado que va Joel pues eso las pastillas las vitaminas para Joel para hacerte más fuerte mejora la puntería esas cosas por cierto ¿alguien lo ha visto en versión original? sí yo sí todos los que fuimos a la preestrenos aquí todos aquí todos entre el regalo de Sara y el your watch is broken dice y dice Sick Boy que no es regalo que es un reparo Sara Carla Sara repara sí me llama mucho la atención y lo he comentado en el análisis que esa frase que le dice Sara dice tú no lo ibas a arreglar ¿verdad? y se queda Joel en plan te ha dado como diciendo muchas veces la adulta soy yo ¿no? sí sí literal anda y cuando le dice anda Curtis y Viper 2 qué bien no sé qué no te sobes ¿eh? nada qué va no vino siguiente imagen dormida sí 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 nos vino el momento ese del coche duerme un rato no no pasa nada lista que hay guiñitos más curiosos es que escoger uno es muy difícil que me quedo con todo Esther esta es la cara del momento porque tú no lo ibas a arreglar ¿verdad? es una cara de medio tristeza de medio eres muy atestado no sé si esto es lo que ha dicho Nacho antes que quizá lo comenten después quizá sepamos de dónde viene el reloj y como es en plan no lo ibas a arreglar y a lo mejor es de la madre de Sara es un reloj de hombre diría yo ¿no? sí pero que se lo regaló la madre de Sara sí eso eso sí lo vería entonces por eso te digo que a lo mejor por eso ella se queda tan así o claro sin tener un poco de contexto con todo lo que hemos visto de la historia entre ellos dos es como que te da la sensación tú no lo vas a arreglar es en plan tú te das cuenta que yo soy la adulta muchas veces ¿no? claro pero a lo mejor ahora me va a venir a hablar de esto a lo mejor no lo hace en plan porque tú no lo vas a arreglar no porque seas un despistado sino porque no querrás arreglarlo a lo mejor pero claro luego lo conserva claro lo conserva claro lo conserva ¿por qué? porque se lo ha arreglado de ella y es un regalo de ella es Sara sí, pero no creo no creo que quieran manchar ese simbolismo con la ex mujer que realmente no tiene ninguna trascendencia sí, pero por eso te digo que no sé él me ha impactado a la hora a la hora de pensar que porque es un momento incómodo sí es un momento de mucha tensión entre los dos es en plan Joel se queda callado mira para otro lado le da las gracias y es en plan ¿qué está pasando aquí? aquí hay algo más detrás a mí me pasa a veces que tengo cosas muy antiguas que no voy a utilizar y las tengo que reparar o lo que sea y digo ya lo arreglaré y lo dejo guardado en un cajón lo dejo ahí hay unos pantalones ya me los pondré pero no adelgazo todavía pero me gustan esos pantalones y los tengo ahí ¿sabéis? no les hago ni caso a lo mejor es eso es como ya lo arreglaré ya lo arreglaré ya lo arreglaré lo he hecho por ti ¿sabes? porque sé que te gusta no necesariamente a lo mejor es de la mujer sino que se lo compró un día que se fueron de excursión o a saber qué y ya lo repararé nunca lo termino de reparar o a lo mejor es de los padres de Joel que es algo que también veíamos con las fotografías del remake algo así pues he estado guardando el cajón olvidado junto con un montón de cosas ¿junto la navaja? justamente a lo mejor sí que lleva razón y puede ser un recuerdo de sus padres y que esa navaja sea un recuerdo de su padre también decía antes Sigboy si no recuerdo mal que la navaja tenía inscripciones de caballos inscripciones sí pero de caballos no sé quién lo comentaba antes en el chat no lo recordaba si lo podéis repetir se agradecerá no me ha dado tiempo a analizarlo pero vamos creía yo que era a lo mejor alguna hojita o algo de eso no lo he podido mirar con detenimiento dice Lorenzo que él dijo que tiene un grabado pues no sé dónde me he sacado yo lo de los caballos a lo mejor me lo he fumado grabado sí pero yo no he visto caballos que lo que he pensado digo mira porque luego monta y tal no lo sé a lo mejor me he hecho un pajote mental hermosas personaje del capítulo ¿cuál es para vosotros? Sara para Esther es Sara estoy ahí pensándolo porque es que Sara lo aborda por lo tanto me gusta mucho Joel como lo ha hecho voy a decir Sara porque no voy a tener otra oportunidad a lo mejor de decir Sara ¿sabes? así que Sara es que es que yo creo que también yo creo que también Sara yo creo que también Sara porque es que entras al mundo bajo sus ojos sí y la forma en que lo ves y conoces más y ves que joder que es que es un trocito de pan que es una estudiosa del copón que le pasa la mano por la cara cuando habla de geografía a su padre a su tío joder que es una mujercita que está haciendo cosas que no le tocaría que no le pertocaría y que joder lo hace todo bien bueno llevarse el balazo es que por eso yo creo que sí no te dan más de Sara y se agradece se agradece se agradece se agradece y he hecho un montón de veces con lo mismo con la apariencia física porque iba diciendo vamos a ver pero es que es Sara es Sara la de la serie no hay más y es Sara la del juego y son diferentes y son chulísimas sinceramente yo sé que lo va a mover más y todo eso y tal pero es eso y a lo mejor en el siguiente capítulo Tess se come la pantalla porque tendrá una escena increíble dice Kabat mi hermano está metido en temas de cine y lo primero que me dijo que por qué muere Sara que es la mectoratriz del capítulo que claro él no es el jugador y va a ciegas todos coincidís entre Tess y Sara yo creo que Tess lo va a petar en el próximo cuando se sepa la última escena en el ayuntamiento o sea va a ser la actriz del capítulo sí o sea ese save who you can save va nos va a dejar mira se me está poniendo la carne gallina nada más que acordarme nos va a dejar con los pantalones bajados o sea la Thor va a ser la actriz del próximo capítulo pero vamos no tengo ni duda ninguna estoy contigo totalmente porque es que además va a dirigir la acción en muchas ocasiones porque ella manda sobre Joel al final la vamos a ver dirigiéndolos al ayuntamiento no sé si recuerda los momentos del rodaje que cogía a Bella Ramsey y la llevaba a rastres y Joel bueno venga vale voy ¿sabes? entonces vamos a verla muy 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 activa mira don Lorenzo Ceballos me está pasando por Telegram una captura yo creo que tiene el capítulo en 16K no en 8K en 16K o sea Lorenzo para estar en LATAM tienes una calidad de vídeo acojonante y me ha pasado la foto en la que se ve la navaja de Joel y se puede apreciar perfectamente que son caballos que son horsies que son voy a ponerlo directo a Máxima que se ve lo grande son horsies horsies que parecen dibujados por un niño de 5 años porque no sé parece 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 un pony gordo pero son caballos a ver ya tiene ya tiene más lore el tema ya sabemos que en parte 2 se dedica a hacer figuras de caballos y de de verdad Naomi Momo que se me está colando la gata detrás de nena bueno seguí voy a ¿quienes un momento de protagonismo? claro que sí gatitos por aquí gatitos por aquí mientras Esther se pelea con Momo luego soy yo que mete bronca a Kuyauka como hay mejor variación la variación el desvío de la serie respecto al videojuego ¿cuál te ha costado más? sin duda alguna el hecho de decir vamos a buscar a Tommy y necesito la batería o sea la batería es muy 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 buena idea al principio decía pero ¿a qué batería? si no eran armas y al final como ¡ah! tiene mucho sentido argumentar es increíble está muy muy bien es decir todo lo que es el nuevo contexto de Joel para salir de la zona de cuarentena la batería si lo quieres poner así cortito la batería ¿qué estabais hablando que no me entero? nada te estábamos criticando no pasa nada dime ¿cuál es para ti la mejor variación desvío de la trama de la serie respecto al videojuego? ¿cuál te llama más? pues yo creo que todo lo de Sara como nos explican la relación que tiene con Joel como es ella con los vecinos como es de detallista con su pano en su cumpleaños yo creo que saber más de Sara para mí ha sido lo mejor o sea Sara Sara y su lore ¿no? sí ya sabéis que yo soy pro lore total lo mejor la mejor variación el lore nuevo estoy muy de acuerdo es increíble está súper bien claro es que entra en conflicto entra en conflicto con la mejor escena pero para para mí la mejor variación el desvío para mí es el el contexto de realidad que le dan al tema del coreyceps o sea las novedades sobre el coreyceps son muy guay y y y el hecho de el cambio de los timings de infección va a ser una cosa que nos va nos va a hacer cositas nos va a dar cositas yo que sé esto es el cartel que vimos en el en el preestreno de Madrid y es una traducción de lo que aparece en el juego si te morden o te infectas en la cabeza cuello y cara te transformas en 5 o 10 minutos 5 o 15 minutos si te morden en el torso brazo hombro o mano entre 2 y 8 horas y si te muerden en la pierna o el pie entre 12 y 14 ya sabemos por donde va el tema imaginamos que la infección tarda en subir hacia el cabolo yo sé de alguien a quien le muerden en el brazo en la mano y Eli va a ver como Riley se transforma casi casi delante suyo entre que empiezan a hablar de podíamos morir podíamos ser poéticas y morir juntas tal no sé qué en el momento en el que den una vuelta por el centro comercial para salir le va a empezar a temblar como una loca le va a dar la miaja de la pechusque a Riley delante de Eli y seguramente y seguramente o Eli tenga que matar a Riley o se produzca esa colisión de los luciérnagas que encuentren a Eli y a Riley y tengan que matar a Riley delante de Eli claro y ahí aparezca Marlene y ahí aparezca Marlene y le diga no le disparéis no disparéis yo sé cositas no lo voy a decir yo sé cositas no disparéis no disparéis porque Marlene sabe cosas claro Marlene es quien le dice a Eli yo evité que te dispararan sí pero tú estás yendo por otra parte ¿tú crees que sepa algo Marlene por sé cositas? claro si no porque va a evitar que disparen a Eli porque sabe que Eli es la hija de Ana sabe que es alguien especial ¿tiene dudas? ¿tú crees que puede ir todo por el tema de lo de que Ana tenga totalmente que joder que Ana no era panadera no era abogada no era barrenera que era enfermera era una puta enfermera por eso te estoy diciendo ¿crees que luego vayan a poner en la serie? totalmente ¿pero tú crees que realmente es consciente Marlene de todo esto? yo creo que no es que lo sepa pero sabe que Ana hizo algo con Eli con su gestación que se probó algo probaría algún tipo de vacuna algo y yo creo que cuando le dice Marlene evité que te dispararan es porque Marlene sabe cosas Marlene metió a Eli en el orfanato Marlene quería cuidar de Eli porque quería que estuviera bien porque porque sabe cosas porque debe saber cosas yo lo tiro más por lo por lo personal yo también tiraría por lo sabemos cositas ya pero en el momento en el que Eli en el que Marlene dice Tommy es solo un hombre pero pero Eli es alguien claro porque piensa que con ella se puede desarrollar en una vacuna igual que en el videojuego claro pero porque sabe algo no porque tenga precio por la hija de su amiga ya pero porque sabe que es un mune claro pero es que fíjate solamente en el propio juego eso después porque lo sabe tiene más cariño que otra cosa y que pierde muchas veces su norte por él en el lore del videojuego Marlene le dice joder Ana todo lo que estabas buscando todo lo que tal lo estamos a punto de lograr lo dice Marlene pero yo creo que eso es conforme a todo lo que es el el intentar recuperar porque si es amiga de Marlene quiere tener la recuperación de lo que lo que dice en la misma serie es recuperar la democracia pero Marlene en la serie dice todo por lo que luchabas tú Ana por lo que luchabas tú Ana lo estamos a punto de lograr luchaba Ana por restablecer algo por encontrar una cura y ahora es enfermera si me dijeras que era política vale pues trabajaba en la parte política de intentar recuperar el país pero es que era enfermera pero quizá ella estuviera investigando dudo mucho que llegue a a ser tan largo el que a lo mejor sí pero no yo en este sentido discrepo Johanna Stick no pues yo este rey discrepo más que tú no sé yo siempre he tenido la sospecha y el de esto que Ana hizo algo se probó algo consigo misma o eso o se triscó o se triscó a un infectado y dijo pues mira pues si he sobrevivido yo qué sé no salió alguien un día en el chat de Twitch en el chat de YouTube diciendo y si en el tercer juego alguien tuviera relaciones con un infectado pero que algo probara creo que alguien está viendo plataformas más allá de Twitch o YouTube pero que me refiero no cojáis la coña como el sino el hecho de si ella era enfermera y estaba en un laboratorio hola momo tu oreja es muy bonita y estaba en un laboratorio y estaba probando cosas joder a lo mejor hizo algo con ella y pues bueno por ahí Marlene cuídala no lo sé no lo sé yo creo que tiene más más que como se dice el experimentar en sí misma yo creo yo creo que más un momo te como la cara es que por favor es que Esther ya no ya no ya da igual lo que diga da igual lo que digas o sea ahora puedes decir Misa que es momo comiéndose la cámara voy a volver atrás y voy a sacar la captura solo para eso va a tenerlo de mente que lo que lo que digo que yo creo que más que investigar creo que más que experimentar en sí misma espérate que está degenerando pero cabat cabat por dios no se inyectó espermato infectado venga por favor fuera 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 es que es que yo he cogido la broma y vosotros estáis ya yendo al espermatozoide es que un espermatozoide con cabecita de chasquador no de corredor que lo que yo estaba diciendo yo estoy diciendo que más que experimentar en sí misma yo creo que lo que lo que quizá haría es investigar entonces porque él es inmune por la Virgen María casualidades de la vida joder que casualidad es igual que si casualidades a ver conveniencia de guión perdona forzado forzado de la tofa forzado infección forzada inmunidad forzada pero dentro de lo que cabe yo creo que el cuerpo también es igual que lo que dice el científico al principio el hongo va a evolucionar para y qué casualidad que evoluciona en la hija de una científica o de un médico que buscaba la cura qué casualidad qué casualidad que un hombre de cincuenta y pico años sobrevive en una apocalipsis también atravesando un país bueno era era un melón Joel no sobrevive por casualidad pero qué casualidad que justamente se lo encuentra es que todos son casualidades que estoy un poco harta del argumento de la casualidad como chiquillo la historia es así yo soy inmune el COVID dice no sé por qué es la Eli del COVID es verdad sí voy a Eli autoridades de España por favor tenemos a un inmune ábrale la cabeza gracias joder sí voy es verdad que no ha pillado el COVID ni para atrás el cabrón y no no daría mi vida que os jode a todos eso no lo dices inconsciente sí nos hemos perdido mucho la mejor variación para mí que habíamos dicho que era la mejor variación no lo de los tiempos de infección y esto que puede dar juego quería decir algo sobre eso a ver con respecto a las cosas que hemos visto en el rodaje esa Nator que estaba un poquito así como pata chula ¿puedes haberle quitado lo que es el mordisco de aquí para meterlo en otro lado? sí tiene sentido sí porque si se lo metes aquí no llega al final de la calle no llega al final de la calle empieza la calle coge así caminando y llega al final de la calle se lo tienen que poner la pierna para hacerla durar porque es que si no para que dure la criatura tienes que pensar que si se enfrenta en el museo de Boston tiene que pasar la noche bueno es que es el amanecer ya porque en el museo de Boston está amaneciendo y sale el sol y tiene que durar al menos tiene que durar cinco o seis horas hasta que llegue al ayuntamiento de Boston pues eso mismo va al pie directo como tú dices sí, sí o le morden el pie o no llega a la vuelta a la quina las cuñas que sacamos estas mierdas el mejor momento del podcast va a ser este te es llegando al final de la calle en plan me voy a estar en el chat en directo descomodando uy, uy, uy me voy a morir me voy a morir en el Nintendo a ver nos hemos quedado que nos falta nos falta solo una cosa creo que sí, ¿no? le habéis respondido todos a todo y pues nos falta una cosa esta pregunta que me he inventado ahora mientras la marcha ¿habéis llorado? en el cine no ¿con el primer capítulo ¿habéis llorado? Esther, sí sí ¿y dónde? en la muerte de Sara muerte de Sara es muy bueno ¿comai? no no lloré lloré internamente porque no era la granja de Luis pero poco más ¿sabes? eso me ha dolido cumai las prioridades recolecta para recuperar la granja de Luis por favor sí, sí voy a poner un un change.org ¿no? pues eso mismo como para el guiri para la granja de Luis cumai no y yo sí yo sí y me voy a quedar con la muerte de Sara ya lo has comentado tú Esther y la muerte de Sara es lo más habitual pero yo lloré en el cine como tú y tú te vas al lado me acusaste justamente de cosas que no eran te la voy a guardar hasta el final de los días a mí me emocionó mucho venía sensible venía un poco acelga en catalán decimos bleda para cuando venimos así un poco un poco chochos ¿no? viene un poco acelga en el momento en el que las acelgas son como son son así cosas después del momento momento acelga la explicación de Joan Astic de cómo son las acelgas es que en catalán decimos eres una bleda eres una bleda eres una acelga eres un porque eres muy chochi la explicación no lo estoy mejorando en mi tierra decimos que estás torrija ¿sabes? estás torrija perdón por esto podía hacer aquello de estás torrija eso parece pero eso suena borracho eso suena borracho estás torrija la tetera hay a mí en la tetera yo me quedo joder parece que vayamos borrachos yo me quedo con el momento que vamos a ilustrar ahora mismo en pantalla venía sensible de del momento del momento Sara pero al llegar aquí ver esto ver hostia se alza un puesto perdón ver la tramita del niño que es que son nada que son dos minutos pero ver este paisaje ver la zona de cuarentena ver la música ver ver que de Last of Us se convertían de Last of Us porque los 20, 30, 40 primeros minutos de serie puede ser de Last of Us o puede ser una serie cualquiera porque es un mundo es un mundo real pero llegar aquí ver esto y encima que te lo rematen con esta trama que a mí no sé por qué me llegó mucho el ver como joder un niño que 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 es un puto crío que es que y no le dan ni y lo están engañando vilmente le engañan sí te voy a dar juguetes lo engañan pero porque son como se dice son y ahora estás a salvo y ahora estás a salvo no estás a salvo no lo estás matando John lea Bruce Willis 81 sí lloré con la muerte de Sara viendo el capítulo con un móvil en el gimnasio mientras hacía elíptica súper en esto era sudor eran lágrimas que eran esas dos cosas claro lo engañan por humanidad sí todo lo que tú quieras pero joder están siendo piadosos todo lo que tú quieras pero ese mundo es una mierda sí pero porque le tienes que ya que se va a morir porque le tienes que decir te vas a morir ese mundo es una mierda y dieron ganas de decir y fue todo fue el ver que la serie copaba el nivel visual y me tocó me tocó la patatuela me tocó pero no vamos a engañar me dolió ese momento sinceramente trabajando con niños al final te llega pero no no me hizo nada realmente llorar porque más o menos iba había cosas que esperaba había cosas que ya estaban lo de Sara no me llegó tanto pero me llegó al fin y al cabo me sentí triste pero no para ello al final no sé si hay algo científico detrás de esto pero Bruce Willis yo haciendo bicicleta elíptica en mi casa sudando como un gorrino en San Fermín en San Martín sí que es verdad que me pongo algún capítulo en plan yo que sé el último capítulo de la temporada no sé qué y tal y me emociono y es aquello de me cago en Dios sentado en la silla me emociono pero encima de la silla no sé si es por el cansancio no sé si es por lo que liberas haciendo ejercicio pero es aquello de Dios joder pero a llorar como un puto crío no sé si el cuerpo reacciona diferente en ciertos momentos de estrés no sé es una cosa muy rara me ha pasado un par de veces habrá que ver habrá que ver a Joan viendo la muerte de Mufasa mientras helística me dice estaría bien ver un niño infectado estaría bien para ti que eres un masoca cabrón darte viendo como están diciendo que no quieren una violencia extrema sí dudo mucho que lo veamos ha habido momentos de violencia ha habido bastantes pero no es pero no muy explícito ¿no? el borrazo que le mete a la señora con la llave sí pero no es no es aquello que se ve la cabeza abierta el momento de más sangre en parte 2 te puedes recrear claro por eso no enseñan vísceras sangre inexcesiva no sé quizá el momento de más sangre es cuando Tommy le pega el disparo al soldado que se ve ahí el charquito de sangre al lado de la cabeza y tal pero poco más incluso cuando está creo que lo más asqueroso así de vísceras es los zarcillos ¿no? cuando está los pelillos eso que decía Cristian es lo más asqueroso que he visto yo en el episodio lo demás es más psicológico ay iba a comentar algo iba a preguntaros algo y se me ha ido a la cabeza estoy yo y muy espeso sí que estoy cayendo en el momento más violento así que se puede llegar a recrear un poco más cuando Joel le pega una paliza al soldado de pedra no te lo enfocan directamente todo pero creo que es el momento más violento es Joel es el Joel del último capítulo es el Joel del hospital sí y Eli se queda con la cara de Dios flipada se queda en shock pero como dice Neil Drummond y Craig Magin en el fondo le gusta ¿qué? lo imita lo dice Neil Drummond y Craig Magin la diferencia entre esto perdónate que estoy buscando la imagen la diferencia entre esto Sara llorando después de ver a su padre matar a una vieja y y el momento que hemos visto antes y el momento joder la he perdido en la imagen y el momento este con Eli ¿no? la diferencia es que que Eli no solo no llora sino que Craig Magin y Neil Drummond dicen que en el fondo siente satisfacción por ver como alguien la defiende de esa manera hostia tiene sentido de su historia tiene mucho sentido además que está aprendiendo si te das cuenta y hostia y ahí es la diferencia la diferencia de Joel Sara Eli Eli y Joel y que eso en un futuro causará problemas porque Eli no se siente incómoda en la violencia extrema porque se ha criado en ese mundo exactamente muy similar a las historias de niños soldados ¿no? al fin y al cabo crecen en violencia extrema y cuando suceden esos momentos pues están inmunes a cualquier rastro de sensibilidad que pueda haber es bastante común dice David y punto dice David y punto ella ha estado sola siempre es normal una de las partes de las historias que te va contando lo que es el cómic que es como estuvo con una familia de un soldado de Fedra que estaba compinchado con Marlene y luego la metieron en el internado este militar y decía lo mismo ¿por qué no puedo quedarme contigo? decían ya no puedes estar más en nuestra familia que estarás mejor y tal después de eso se decide bueno me iré con Riley pero no funciona me iré con Marlene no funciona me quedo con Joel o sea nadie la defiende nadie se quiere quedar con ella es como los niños de adopción muchas veces cuando llegan a ciertas edades que están todos súper marcados por eso mismo es eso una niña de acogida que ha crecido en violencia extrema gente vamos encarando la recta final ya para ir cerrando el percal os lanzo una pregunta a todos en el chat a ti Kuma y a ti Esther y es más pondré hasta musiquita de tensión porque merece la pena merece la pena porque es algo que me reconcome es algo que no tengo claro y es algo que quiero que digáis la vuestra esta persona de aquí es Craig Mazing es Craig Mazing es Craig Mazing 100% te digo porque porque aparece en el camión cuando está registrando cosas y dice es Craig Mazing la forma de moverse dice ese chiquis no se parece nada hombre que lo sea o no lo sea vale pero que no se parezca en nada me cago en Dios es chiquis tiene la misma calvicie tiene las mismas orejitas ¿puedes poner una foto de Craig? ¿podemos? podemos el avipunto tiene un aire ponerla al lado mirarlo cuando registra el camión de verdad vamos a buscar ese sí que se parece en que es calvo nada solo en que es calvo la madre que me parió es como Anika que decía Anika hace unos días que sí que había una muchacha que aparece en el capítulo de Jackson que no se parecía a Dina digo pues nada en el blanco de los ojos se parece no te jodé es que a ver estoy buscando estoy buscando Craig Mazing promoción Paulina Van Cleef podría ser correcto correcto una foto de Craig Mazing dejadme bajar la de Craig Mazing abajo para que podamos hacer el cambio rápido una pregunta que os lanzo así en plan de intermedio mientras está todo esto ¿os emocionaste ver los nombres de los créditos? porque yo si decía este es Ekinin este es Ekinin que también mira míralo hay que tener en cuenta que en este lleva el pañuelo y puede disimular la cara pero ese peinado y esas orejitas respingonas por la parte de arriba sí se parece sí es Craig Mazing voy a buscar otra imagen de Craig a ver si es Craig Mazing por la forma de mover esta parte que tenéis los hombres tan pronunciada lo de la zona esta del entejejo la zona de este hombre lo tiene muy porque la ilumina es él yo con la máscara Joan para estar seguros sí yo creo que sí claro hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que esta imagen del panel de la Comic Con es de hace pues un mes y que y eso tiene un año y pico teóricamente es de septiembre del 2021 por lo tanto tiene un año y pico largo Mauricio bueno sí es para mí que no bueno sí es vamos a ver una foto de la calidad de 32K ya no son 16K son 32K las imágenes que tiene ostia Lorenzo que Lorenzo es un crack es un crack es un crack o es un pitatilla viva Lorenzo es un crack o es de cuevana sabes o sea a ver pinchamos la la imagen del supuesto Craig Mazing pero a a full quality si hemos descubierto los caballos con Lorenzo descubriremos es él tío vamos a hacerle un zoom a la puta cara a la tío que sí es más sí míralo la cara de jiji que tiene que sí es o no es que es como muy rubio es como pelirrojillo como si tirando a luz es él es él de verdad ponerlo cuando registra el camión que es que se mueve igual no puedo poner imágenes como hay en movimiento porque si no me funan a ver si hay un gif por ahí suelto pero como se mueve Craig Mazing tú sabes como se mueve Craig Mazing bueno me lo creo que sepa que lo he visto yo moverse a chiquilicuatrese bueno pues Kumai baneada por insultar a Craig Mazing no al chiquilicuatrese que faltona tío es no es a B H pero de las tofas él compara las orejas la imagen el pelo puede jugar el pelo es tema iluminación puede ser pelo tema iluminación es que se mueve muy gracioso ese hombre hace mucha gracia a ver voy a hacer voy a hacer voy a hacer encuesta voy a hacer encuesta en el chat es Mazing es Mazing sí no tenéis dos minutos para participar en la encuesta es Craig Mazing tenías que haber puesto una tercera no lo sé no 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 sí o no aquí no hay medias tintas te mojas te mojas pues muy poco de las tofas es esto no hay que mojarse hay blancos y negros no hay grises aquí me paso los grises por el arco del triunfo sí por Ohio ya lo veo es es que no tengo ninguna duda yo estoy dudando ahora con el color del pelo tío yo lo vi revisando el camión me dije eh ¿qué haces tú aquí? a ver vamos a amigo claro aquí sí que parece que será súper a ver si subimos el brillo es que sobre todo por las manitas me hace mucha gracia vamos a ver aquí no está a que me pongo el capítulo y lo miro dale de verdad dale yo estoy a punto de entrada en HBO Max porque es que a ver hay que entrar y está la portada de las tofas dejarme que lo pinche dejadme que lo pinche voy a hacer el picture in picture y vamos a verlo claro pero es que no puedo a ver vamos a pinchar esos frames que dice que dice Kumai que son cuando registra el camión que son antes o después de lanzar los antes los bodies es antes no salen los créditos coño claro que salen los créditos pero no no como no como lo buscamos a ver a ver que te diga yo el minuto exacto porque lo tenía por aquí porque lo estaba mirando sí give me the minute give me the minute será Craig Massin o no será Craig Massin yo estoy cargando esto pero claro va a su velocidad un poco tortuga vale el 37 25 línea 37 25 con rima han cantado bingo 37 24 más 1 para que no me la ninguno ¿sabes? pues eso a ver claro es que no puedo poner el movimiento no se verá el movimiento de como registra míralo tú míralo tú pues lo único que eso es un señor levantando una tabla ¿no? está con el camión al fondo mira en pro de las manitas en pro de lo vi de espaldas y dije es él poned atención en pro de voy a reproducir 3 segundos del capítulo si por eso quería un give porque digo eso no te lo pueden quitar en pro de vamos a reproducir 3 segundos del capítulo sin voz no hace falta sin voz dejadme que haga la escena más grande y tenemos que salir de dudas si puedo pinchar el picture in picture gracias se supone que es el señor de la camisa azul inviértelo ¿en dónde? ¿en bonos del tesoro? ¿en criptomonedas? rotar así vale si queréis lo puedo también rotar rotar un poquito más así perfectamente ahora le dais la vuelta al monitor y así lo podréis ver así HBO seguro que no nos lo pilla así me gusta patas arriba así me gusta a ver según el movimiento como ahí se puede identificar cuidado las manitas las manitas las manitas yo qué queréis que oiga ni manitas ni manotas llevo tanto tiempo viendo a este hombre que es que lo veo ni manitas ni manotas no sé control alt flecha para rotar pantalla gracias clip del wordpad qué buena misa tiene Kumai es un poco stalker también no nos vamos a engañar me he llevado todos estos años ahí bueno todos estos años no todos este año siguiendo el rodaje viendo a este hombre cada dos por tres oyéndolo hablar es que yo tenía pocas dudas de que no fuera él o sea tenía bastante claro que lo era pero cuando he visto la última captura esa que yo le dije es que a mí lo que me hace dudar es el pelo el color del pelo no sé en el chat será el solano ese que va con el nublado que hemos visto antes ahora me gustaría poder dar en un momento un momento perdóname de envidia a Esther y creo que con esto vamos a poner punto y final al tema discúlpeme es que estaba viendo el photoshop que no sé qué le pasa a la gente que tiene la manía de hacerse fotos verticales Ortsul qué manía de hacerse fotos verticales me lo ha mandado el desgraciado oye pero un poquito de respeto por Ortsul me da igual no tiene la calva tan atrás dice Demi yo es que de calvas poco poco no te ha llegado el momento no 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 si tengo que seguir con los genes de mi padre no teóricamente no me va a llegar pero bueno una cosa no sé yo pensaba que sí lo veía muy claro pero ya no lo veo tan claro que habría yo creo que si hubiera sido él lo habrían comunicado lo habrían hecho algún tuit o algo en plan en la coña del director de la serie de Last of Us en HBO pum y que te salga en un capítulo si no lo han dicho es porque a lo mejor no lo es yo digo que sí firmemente ay que asco tío qué bonita es ay el de al lado no me gusta Orchul has visto lo que te ha dicho me cae un poco mal el de al lado has visto lo que te ha dicho Orchul pues María Blanco ahí está María Blanco con Orchul no no María Blanco con Orchul lo he dicho bien exactamente es María Blanco quien está con Orchul no Orchul con María Blanco nos ha hecho como un Kratos con lo del concierto de Gustavo sí salió es verdad es verdad no tenemos que ir con gente de la comunidad porque nos quitan las fotos tenéis que ir por libre en el podcast no lo habrán dicho no Mauricio no lo han dicho en el podcast ojalá de verdad pero pues si no es él si no es él es su hermano no reconocido si no es él su hermano su hermano rubio su gemelo rubio total malvado bueno depende de cómo acabe la serie bueno gente creo que lo podemos ir dejando por aquí hemos comentado muchas cositas de la serie hemos comentado muchos detallitos hemos quedado con las risas con las menos risas con lo mejor con lo peor creo que el podcast lo podemos acabar con este señor lo podemos acabar así tenemos ganas todos de levantarnos y de ir a hacer lo que hace este señor en las puertas de la zona de cuarentena de Boston espero que os lo hayáis pasado bien primero os lo digo a Esther y se lo digo a Kumai también se lo digo a lo lejos al bueno de Nacho espero que os lo hayáis pasado que os lo hayáis pasado bien yo venía cansada y me habéis puesto las pilas así de claro es el primero de las risas siempre ayudan es el primero de nueve veremos quién viene la semana que viene pero ya hay una lista de invitados que manejamos y bueno antes de nada gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado del chat gracias a vosotras dos gracias a Nacho y bueno pues nos vemos en cuestión de ¿cuántos días ya? pues nos vemos en una semanita pero sobre todo el capítulo el lunes 23 ¿lo vais a ver de madrugada este segundo o vais a esperar la mañana yo no me espero yo me levanto y lo miro y ya está yo creo que esta vez voy a coger a las 3 de la mañana y voy a hacer ¡eh! y ya está y me voy a lanzar directamente a por el capítulo sí claro es que este es el primer capítulo nuevo que vamos a ver entre comillas eso mismo este va a ser el primer capítulo nuevo que vamos a ver entre comillas porque el primero ya lo vimos en el cine yo creo que me esperaré por la mañana yo me voy a esperar por el tema de reaccionar por la mañana porque es que a las 3 de la madrugada pero aparte de la reacción que yo no me levanto a las 3 de la mañana ya le hice con perdidos ya no más ya veis el nivel de fan que es Esther Esther es fan de segunda categoría no llega no llega no llega qué bonita suba la categoría aquí Esther es razonable y no se levanta eso dice mira me levanto por la mañana lo veo lo reacciono y me voy a trabajar y ya está que es lo que debería hacer yo pero no por cierto no creo yo que le suba las reacciones pues eso ha pasado muy desapercibida cabrón ha pasado muy desapercibida la escena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 súbete aquí me gusta más en inglés hacer sí fuck you ¿no? ¿era fuck you o fuck up? fuck you que oye que también la frase de ¿eres mi madre? ¿te parezco tu madre? ¿eres mi puta madre? ¿eres mi puta madre? he querido omitirlo pero sí nada ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? chicas agradecido gente del chat se os quiere nos vemos en cuestión de una semanita y bueno más contenido pues ya lo sabéis hasta entonces se me cuida adiós Estela adiós Comay adiós chat adiós chao 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 chao